Compaña, se escucha mejor. Esta emisora no se solidariza necesariamente con las opiniones y comentarios vertidos en el siguiente programa. ¡Suscríbete al canal! 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 Guilupol, calidad y garantía Llegaron los productos naturales garantizados y registrados por el Ministerio de Salud Lo tiene Natural Products Oleoflex, cuatro componentes en un solo producto Colágeno digital, cartílago de chiburón uña de gato y camu camu Gel Prost, es un desinflamante de la próstata Pedidos a nivel nacional al 943-927-016 Colagers 80% colágeno 20% camu camu para el cabello y dientes saludables Cloruro de magnesio Un relajante natural para una mejor circulación sanguínea Reducción Silhouette Componente natural Y el energizante Formen Esto y mucho más Para tu salud Lo tiene Natural Products Pedidos a nivel nacional Al 562-0700-943-927-016 Natural Products Natural Products Saludo por sus 36 años De programa deportivo A Raúl Maraví Y su equipo Que vengan Todos los mejores Para bienes En este 2020 Abrazo Estimados señores Saludos Bien, son las 8 con 10 minutos 8 o 10 minutos Vamos a iniciar nuestra rueda De entrevistas Esta mañana Y tenemos ahora Vía teléfono Al señor Alberto Borda Dirigente Vicepresidente De Club Deportivo Municipal Que nos va a contar Cómo se encuentra Actualmente A portas De que se inicie El campeonato De la presente temporada Señor Borda ¿Cómo están? Buenos días Buenos días ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien Luego de Al ver He tenido algunos largos días Que no podíamos conversar Con usted Ni con nadie municipal ¿Qué pasó señor Borda? Los demás No sé Yo puedo hablar por mí No más Yo estaba En un tema laboral Pero no Y ahora ya está todo Más tranquilo Bien, bien Necesitábamos tener comunicación Y usted siempre ha sido tan gentil En atender nuestras llamadas Porque Ahí hay preocupación De la afición Los hinchas de municipal Y me imagino Que más aún todavía De los socios ¿Cómo está la situación De municipal? Se han ido Algunos jugadores ¿Ya renovaron Con el entrenador Rivera Este Señor Borda? Mire El club ha pasado Por una etapa En estos últimos días De Como creo que ha sido público De La posibilidad De que un inversionista Entra al club Eso se ha dado El día de ayer Este Así que estamos Un poco ya Listos ya Para empezar La En el trabajo Debe ser entre mañana Y pasado Y poder llegar Al campeonato Si bien es cierto Estamos un poco atrasados Pero Creo que con trabajo Y esfuerzo Vamos a A poder equipararnos Con los demás equipos ¿No? Yo creo que A diferencia De los otros equipos El último que entraría Tallar en la pretemporada Es deportivo municipal O sea Hay una desventaja clara Ya Del tiempo de preparación Con Rivera todavía Él no ha firmado No ha renovado Su contrato Con municipal Así de claro Sí Él no ha renovado Su Su contrato Pero hay conversaciones Con él Y Esperemos que En los próximos días Se dé ya la noticia De quien sea El entrenador Claro Mientras No firme él No se inicia La pretemporada O es que ya tiene En parte el comando técnico Que ha aceptado La renovación No Bueno Ya se hicieron Los exámenes médicos A 31 jugadores Así que A 29 creo Y Simplemente Faltaría Digamos No podemos Iniciar la pretemporada Sin un comando técnico Eso es claro Y evidente Ahora A ver ¿Cuántos jugadores Se han ido De deportivo municipal Señor Borda? Algunos Se han ido Más o menos 9 jugadores Tenemos 41 Sí 9 jugadores 9 jugadores Dentro de los 9 jugadores Ellos constituían Parte del primer equipo O está incluido La reserva también No, no Eran parte del primer equipo Y algunos de la reserva No Si se han ido Se han ido Juegos importantes Pero Bueno Este es un poco Este fútbol Así que También nos podemos Reemplazar Hay un universo interesante Tenemos buenas categorías Menores Y el mercado Está abierto Podemos traer Este Cuatro Refuerzos ¿No? Porque tenemos Cuatro Tres Cuatro Cupos abiertos Así que Este Tenemos ahí Un espacio Para avanzar Yo creo que Con la entrada Del nuevo Inversionista Va a ser Un Un muy diferente Y Bueno Nos tocará A los dirigentes Actuales Simplemente Apoyar Y Dar a la tribuna A gritar Los goles El municipal Es lo que todos Queremos al final ¿No? Y como Señor Borda Buenos días ¿Cómo es la situación Entonces de ingreso Del nuevo Inversionista Que de alguna manera Es el Nuevo Porque Este Digamos Es una nueva etapa Pero es el sponsor Que ha venido apoyando Corrientemente Al club ¿No? Que es Entiendo Edificaciones Inmobiliarias Ellos ingresan Entiendo Según el comunicado No lo tengo en la mano Pero lo que recuerdo Haber leído Es que Ellos van a administrar La gestión Del club Entiendo ¿No? Eso quiere decir Que entre comillas Se concesiona La gestión del club A esta empresa La directiva Como que Queda simplemente La expectativa Para Bueno Las sesiones Que sean Correspondientes Y esta gestión Va a implicar Cubrir También para que Nos lo aclare Si es que Es así o no Cubrir lo que Muchos O algunos Jugadores Inclusive por las Redes sociales Ustedes deben Haber estado Enterados Inclusive por Audios Han venido Reclamando Que el club Les debe Sueldos De meses Atrás En fin Detállenos Un poquito Más específicamente ¿Cómo entra Este nuevo Inversionista Entonces al club? Si Este nuevo Inversionista Entra Para En el manejo Deportivo Completo Lo que es Tema Fútbol Menores Mayores Femenino Academia Y si Asume El pasivo Los Los pasivos Y los pasivos Municipales Como el pago De la garantía Que está pendiente Para el día de hoy Entiendo ¿No? Correcto El día se va a entregar Con lo cual Vamos a poder participar En el sorteo De mañana Y saber Nuestros rivales Y a partir de ahí Si Ellos asumen Todo el activo De pasivo Según el Convenio De intención Que nos han hecho llegar Y el cual Hemos aceptado Ese pasivo Que usted menciona Es cierto Entonces Que habían Deudas Prolongadas Con los futbolistas Que Bueno Ellos han venido Entonces reclamando Con justicia A través de las redes sociales Si Había unas deudas Y todo es público El tema De algunos Contratos De imagen Así que Sí Eso se va a honrar Y bueno Yo creo que es un Paso importante Para nosotros Para poder Consolidar Y Poder consolidar El club Y que Que Vaya Por buen Camino Y un poco Modernizar La gestión Que es lo que Nos ha estado faltando Bueno Mejorar la gestión Aquí quiero yo Detener un poquito Usted admite entonces Que la gestión Cuando fue elegido Ha sido Ha sido Creo Un tema Que hemos Debido mejorar Pero No se logró Así que Puedo la consecuencia De lo que estamos Pagando ahora ¿No? ¿Qué tal ¿Qué tal Pago? Está costando mucho Deportivo Municipal ¿Usted podía garantizar Señor Borda Que esta temporada Con un nuevo sponsor Que va a ser El que va a correr Con la responsabilidad Económica ¿Estaría asegurado Que Municipal No pase las angustias Del campeonato pasado? Me queda claro Que en el tema Económico Y financiero No vamos a tener Ningún problema Eso me queda claro Yo creo que Edificación Es un muy buen socio Es un socio Estratégico De nosotros Ya hace cuatro años Llegó el 2016 Al Muni Ya demostrado En los años Pasados Que ha sido Un muy buen socio Estrategico Sobre todo Y aparte Que son hinchas Del Muni Así que Yo estoy Satisfecho Con esa negociación Contento también Y En el tema deportivo Será otro cantar Porque es un tema Que se resuelve En la cancha Pero en temas Administrativos Y financieros Yo confío En que Este año No vamos a pasar Ninguna penura económica Esta empresa Había emitido En la semana Una comunicación Se había Por lo menos Hecho conocida De que Venían solicitando O manifestaban Su incomodidad Porque Para la auditoría Que se había solicitado No estaban siendo entregados La documentación Para que la empresa Que realizaba la auditoría Pueda desarrollar Eficientemente De esa gestión Eso se ha venido Solucionando En que Situación Está ese trámite Si efectivamente Como vuelvo a repetir En el tema administrativo Ese tema No estaba solucionado Porque Había Había un tema No sé No quiero culpar a nadie Pero había un tema De intereses Ahí por en el Muni Que no permitían Que se le dé la información Este Al final Como vicepresidente Impulsé la gestión Para que lo Para que se le dé la información Y bueno Ya se le entregó Toda la información La semana pasada Lo que les ha permitido A ellos Entregar Una propuesta La cual ha sido Ha sido aceptada ¿No? Señor Borda Buenos días Los señoritos Para el lado Pero En el municipal Tengo entendido Que el señor Rillardo Que era el presidente Renunció ¿No? Así es Y usted Si usted era vicepresidente ¿Quién se podía oponer La urna a orden suya Para que no entreguen La información? Bueno Ese es un tema Que quedará En el internet municipal Y cada uno Asumirá sus pasivos Y sus Y sus Y sus Y sus Y sus actos ¿No? Y eso puede ser Hasta un tema Que están yendo Contra la propia institución Ahora Esta empresa Edificaciones Inmobiliarias ¿Va asumir El activo y el pasivo De la De la institución? ¿Nos puede Ampliar un poco más esto? Si lo digo Ellos asumen En este caso La gestión Futbolística Y dentro De esa gestión Futbolística Asumen Los pasivos Y el activo Municipal ¿No? Municipal Si tiene unas deudas Que tenemos Que Que tenemos Que honrar ¿No? Por supuesto Entonces Ellos asumen En esa parte Del pasivo Municipal Que ya está Contemplado Y también Los activos Que son los Derechos de televisión Del año 2021 ¿No? Porque los del año 2020 Ya los consumieron Estaba Si Están casi Ya Están consumidos Entonces ¿Era cierto Eso que decían Algunos Hinchas Socios Municipal Que se había Tenido que usar El factoring El adelanto De facturas Si Eso Yo lo declaraba antes El factoring Estaba usado Hasta Entiendo que Hasta Noviembre Diciembre Del 2020 ¿No? Por eso es que Un poco Se concesiona En el club Porque El Concesionario Digamos O La gente Que Va con la administración Sabía De ese Problema Por lo tanto Es una propuesta Y aceptamos ¿No? Si no Si no hubiéramos Tenido ningún Factoring No hubiéramos Pasado los problemas Que Hubiéramos tenido Este año El año Que pasó ¿No? Entonces Digamos El déficit Que tiene Municipal Se puede Resumir En El adelanto De facturas Más Las deudas Pendientes Que tiene Con el plantel Algo así Lo que pasa Es que Adelantar Factura Y eso Que quede Claro No es Deuda No es Una deuda Estamos usando Un ingreso Futuro Y a veces Con los riesgos Que tuvo Muni De poder Bajar ¿No? Era más Esos Factoring ¿No? Y otra cosa Cada factoring Tiene un costo Financiero Alto Claro Exactísimo Un costo Casi Entre Entre Puede ser Entre el 15 Al 20% Entonces imagínense ¿No? Un factoring De No se leía A ver Municipal No se leía Un monto X Imagínense 20% De costos Financieros A lo largo del año Es un 20% Del presupuesto En ingreso De televisión De televisión Lo cual Es bastante Alto ¿No? Entonces Es mejor No usar El factoring En algunos momentos Porque el tema Financiero Simplemente va Contra el presupuesto ¿No? Para finalizar En este En esta temporada 2020 Municipal Va a ampliar Su presupuesto De gastos Y mantenimiento De toda La logística Infraestructura Del equipo Señor Borda Si bueno Acá se va a hacer En infraestructura Se va a trabajar mucho Ya el estadio El Salvador Está casi listo Para volver a jugar ahí Se está implementando Dos canchas Para entrenamiento Más una cancha Más de menores Y si la idea Es este Darle todas las facilidades Tanto a los mayores A los menores Y a todos los femeninos ¿No? ¿Hasta qué año Ustedes han suscrito Al contrato Con la televisión? En 2025 ¿2025? Sí Muy bien Vamos a esperar Cómo se llevan las cosas En el Deportivo Municipal Aunque usted Ha sido muy enfático En decir que no ha sido Un fracaso La gestión del año pasado Permítame discrepar Para mí sí fue un fracaso Porque si no No hubiera llegado La situación Pero en fin Son opiniones Son Todas son Valereras Así que no vamos A discutir el tema Le deseamos Mucha suerte Señor Borda Y esperamos tener Contacto continuo Para que nos informe No a nosotros Sino a la comunidad Deportiva y general Seguidora de Deportivo Municipal Que no lo quiere ver En angustia Por el contrario Que sea protagonista En el campeonato De este año Muchas gracias Señor Borda Lo que todos queremos Lo que todos queremos Que Muni sea protagonista Y que ojalá Dios quiera Podamos ser campeones Muy bien Estuvo el señor Alberto Borda Vicepresidente Deportivo Municipal Él descarta Él mira con mucho optimismo Él dice que Le pone la firma Incluso Al tema de que Este año No va a haber problemas Deportivo Municipal Bueno Así se empieza siempre En toda gestión Obviamente Con la mejor Aspiración Con la ilusión De que no pasen problemas Pero lo que no Uno tiene que aceptar Cuando fracasa Una gestión Cuando llega A estas circunstancias Se ha fracasado Se ha fracasado Ya hay que admitirlo No es un pecado fracasar Son errores Que se cometen Evidentemente Todos cometemos errores Nos equivocamos Queremos hacer las cosas mejor Y dejo de hacer las cosas mejor Por apresuramiento Por exceso de entusiasmo Cometemos los errores Y esos son fracasos Pero en fin Son opiniones Buenos días Con todo Raúl Lo está escuchando Atentamente Al señor Borda Y bueno Yo tengo mucho contacto Con hinchas del Mugli Hinchas que viajan Con el equipo Y me comentan De que Lamentablemente Pues este El señor Borda Y toda la directiva Que ha habido antes Es cierto Han fracasado Esa es la palabra Han fracasado Pero No quieren salir Del cargo Hay socios Que quieren Que haya una nueva Selección Y cosas por el estilo Pero Raúl Hoy por hoy Con esto de inmobiliarias Creo que va a entrar A sopesar Y Y Y Y Y Y Y Y asegurar El dinero Para todo el año Eso si En esa parte No me quepa La menor duda Creo que Que si va a haber Este dinero Y municipal Lo único que tienen que hacer Es contratar Dos, tres extranjeros De primer nivel Basta ya de traer Jugadores extranjeros Para que vengan acá A aprender Basta de eso Ojalá Ojalá que haya esta oportunidad ¿Tú eres socio municipal? No, yo no soy socio Mi familia sí Yo he jugado Es municipal Es diferente Pero sientes Sientes la camiseta No, hermano Tres años Se jugó en Muni ¿Cómo no voy a sentir? La camiseta municipal No, ni vuelta a que darle No, no, yo lo digo Claro, pero Lo que tú estás pidiendo Marcelo Que contrate buenos jugadores Justamente por eso Le preguntaba Hasta cuándo ha adelantado El hecho de que El adelanto de la captura No sea deuda Efectivamente Pero son ingresos Que ya no tienen Entonces, ¿Cómo va a suplir? Pero ¿Se han gastado adelantado? No, no Pero el tema Hay un pasivo Todo el ingreso De la televisión Del 2020 Está consumido Está consumido Eso lo he dicho Entonces va a tener que meter La empresa que va a entrar Claro Va a tener que pagar Lo corriente Lo actual Y lo atrasado Es pesada la carga No es sencillo No es sencillo Pero si van a asumir Raúl Dice que sí Bueno Sí, claro Cada uno asume Su responsabilidad Así de simple Yo asumo el activo Y el pasivo Pues comete el sapo Si salen las cosas mal Pues es un problema ya, ¿no? Así es Bueno, pero lo decimos Socorronamente Porque lo que queremos nosotros Es que Municipal no pase el trance Del año pasado De ninguna manera No, pues Municipal es un club Un equipo Un club muy querido Muy querido Y pasar esos trances Del año pasado Ojalá que quede En el recuerdo Y sea una nueva etapa La que florezca Este año Por el bien Que arreglo Con el chino De una guerra Por el bien del fútbol Porque siendo protagonista Uno de los grandes Y siempre será grande Deportivo Municipal El fútbol Tiene esa efervescencia Interesante Porque son los principales Clubes Los que tienen La mayor cantidad De hinchas En el Perú Son los que llevan Al éxito ¿No es cierto? Cuando un club De esa envergadura Está mal Hay desánimo Hay desánimo Se resquebraja Con todo el respeto Que se merecen Los otros clubes Guayabamba Club nuevo Puede compararse Con el municipio Pues ni modo Si pasa una crisis Guayabamba Nadie le va a llamar La atención Y nadie va a estar Muy dolido Pero si le pasa eso Al portugio municipal Si le tocan el corazón Con todo el respeto Lo digo Aquí no es que Estés segmentando Para un lado Simplemente porque Es la verdad Es la realidad Bien La realidad también Es que el próximo 26 Aquí viene lo bueno Hay un partido Muy interesante Aquí no hay liga 1 Liga 2 Esta es la liga principal La liga principal Donde todos los peruanos Estamos comprometidos Comprometidos Porque se va a elegir Una nueva Una Un Nuevos congresistas Finalmente El tribunal constitucional Rebatió Lo que había propuesto Don Cejas ¿Cómo se llama este señor? Hola Echea Hola Echea Que estaba cuestionando Pues la decisión Tomada por el ejecutivo De haber Disuelto el congreso Al final le dijeron Naca la pirinaca Cuatro contra tres Aprobaron Desaprobaron Mejor dicho Esa ponencia Y entonces Todo queda Dentro de lo que se había Establecido Es más Van a acatar Según propias expresiones Lo expuesto Por el tribunal Constitucional De tal manera Que El día 26 Domingo 26 Todos los peruanos Tenemos la obligación De ir a votar Hasta ahora Por ahí ya se habla De que el voto Tiene que ser voluntario Eso será para las próximas elecciones Y me parece que debe ser así Debe ser así No que todos estemos obligados A votar Y tengamos que pagar Una multa Si no lo hacemos Pero en estas elecciones Tenemos que saber elegir Tenemos que saber A dónde apuntar Ya basta Pues de las improvisaciones Basta de que llegue A gente que se aproveche Del cargo De ocupar un asiento En el parlamento Para disponer Situaciones muy personalistas Y olvidarse de que ellos Están trabajando por el Perú Y que para eso Fueron elegidos De tal manera que Ahora viene borrón Y cuenta nueva Esta nueva etapa eleccionaria Corresponde a este A este A la actual proceso ¿No es cierto? No es que sea Este Es parte complementaria De este De este proceso Que todavía no culmina Esto culmina en el 2021 De tal manera que Se va a llenar Ese cupo De 130 congresistas Que fueron depuestos Y que ahora van a ocupar Nuevos rostros Ojalá que todos sean nuevos Ojalá que todos sean nuevos En este nuevo congreso Estamos con el ingeniero Luis Santa Cruz Es uno de los que Intenta llegar al congreso Este año Ya hemos conversado Con él anteriormente Pero Él quiere reafirmar Su posición Hemos tenido acá También el paso De otros De otros Candidatos Esperemos que nos dice Nuevamente El ingeniero Santa Cruz En sus propuestas En caso de llegar al congreso Ingeniero ¿Cómo estás? Buenos días Buenos días Raúl Acá Felicitándolo Por su aniversario 27 gloriosos años Y sobre todo Pues también saludando A todos nuestros vecinos De Lima Para esta campaña Electoral Del día 26 De este mes Y por supuesto Con propuestas Innovadoras De corto plazo Ese es Uno de los Detalles Importantísimos De mi plan de trabajo Que son de corto plazo Porque Habrán grandes problemas Pero si hay Decisiones importantes Podemos Sosfinarlo A corto plazo Ese es Mi mensaje Hoy día Venimos a hablar de ello Y conversar ¿Por qué son de corto plazo? A ver Usted es corto plazista Por lo visto Acaba de expresar ¿Cuáles son ¿Cuáles son los puntos Más importantes Que en caso Usted de llegar al congreso Los piense aplicar? Ojo Que eso será Una posición suya Pero hay que ver Cómo El resto Puede avalar Y apoyar la propuesta Porque hemos visto Que en el camino Quedaron muy buenas propuestas De otros congresistas En la gestión pasada Y que sin embargo No tuvieron el apoyo Ni siquiera De su propia bancada Entonces Quedó diluida Todas esas aspiraciones ¿Cómo piensa encarar usted? ¿Y cuáles son Esas propuestas principales Que usted lleva? La delincuencia Nos ha ganado Estos últimos 10 años Ajá Nos ha derrotado Hay que ser claro ¿No? Así que nosotros Proponemos utilizar Las fuerzas armadas Con el servicio militar Obligatorio Para que todos esos jóvenes Desordenados Pues puedan Ser llevados A nuestros Cuarteles Y puede ser un trabajo Pues de reeducación De trabajo Ético Moral ¿No? Porque son jóvenes Y se han equivocado Pues pero son nuestros hijos ¿No? No podemos Condenarnos a una vida Equivocada Ojo Son jóvenes De 18 28 años De edad Que entrarían A este programa Nada más ¿No? Así que Tenemos acá Una posibilidad De reeducar Anualmente Unos 15 mil jóvenes Para poder pues Eliminar La delincuencia De raíz ¿No? Ese es nuestro Objetivo Número uno En cuanto a transporte Pues también El cono este De Lima Está sumamente Castigado ¿No? Se paralizó Esta obra De la ampliación De la Ramiro Prialé Que iba de Huachipa A Chosica Entonces todo el tránsito Pesado de la carretera central Iba a ir por este lado Como cayó Odebrecht Cayó la obra Y tres millones De ciudadanos En el cono este Estamos llorando Por el tránsito ¿No? Lloran Hable usted Con los vecinos De Ñaña Morón Chosica Chaclacayo Lloran Porque para entrar A sus zonas Demoran dos Tres horas Para salir Igual ¿No? Así que Eso es verdaderamente Desastroso ¿No? Así que esta obra Lo hacemos Sí o sí En este año Pues no es una obra Gigantesca Es una obra Mediana nomás Que tenemos que hacerla Por supuesto Con el Ministerio de Tapos De Comunicaciones Y el alcalde de Lima Para poder gestionar Un crédito especial Y terminar esta obra La parte De la Odebrecht Seguirá su curso normal Tomará tiempo Eso es otro problema Tercero La salud No a la anemia infantil No podemos tener Pues un 45% De niños Del Perú Con este mal ¿No? Que los afecta De por vida No les permite Su desarrollo Intelectual A las máximas Capacidades ¿No? Así que en nuestro programa Ahí tenemos que Fiscalizar severamente El trabajo Del Ministerio de Salud Del Seguro Social Para que las metas Se cumplan En este corto Últimos cuatro años Se prometió El Gabinete de Lujo De PPK Que iba a bajar Del 45% Al 22% Al momento Hemos avanzado Cero Nada Nada Yo me pregunto ¿Para qué tenemos Ministros de Salud Presidentes De Seguro Social Tenemos Grandes personas Pero La verdad A mi criterio No han pasado De primaria En primaria Uno comienza A sumar Uno más uno Dos más uno Comienza a sumar Pero estos amigos Han sacado cero Pues Ni siquiera uno Dos ni tres De nota Está en cero Porque ese es Su resultado Después de cuatro años Lo cual Castiga severamente A millón y medio De niños Del Perú De cero a cinco años ¿No? Eso es Un acto Sumamente Criticable Sumamente Penoso Y por eso En esto Debemos trabajar Duramente Con toda la Fiscalización Porque tenemos Que ir a los hospitales ¿Cómo están trabajando? ¿Qué están haciendo? Y por supuesto Caeremos con toda La fuerza de la ley Para poder Encausar Esta lucha Contra la anemia infantil Luego En educación Estamos en los últimos Puestos en el mundo En fútbol Ya hemos comenzado A mejorar Seriamente Lo cual Es una gloria Para el país Ha sido una gloria El mundo Nos ha felicitado Todos los peruanos Del mundo Han felicitado Somos los hinchas Más Reconocidos En el mundo Es muy importante ¿No? Como el hincha Reconoce a su equipo A su país El deporte ¿No? Así que es Bastante enroable Acá Nosotros vamos A tener que Dar un primer paso Serio Porque no había Habido pasos serios Eso sí Lamento mucho No había ninguno Por eso que estamos últimos Acá nosotros vamos A hacer un presupuesto En este año Para que el próximo año Simplemente Cinco millones De computadoras De primer nivel Con internet Para todos los jóvenes Secundarios del Perú De los colegios públicos Porque en estos momentos Con la tecnología mundial Es imposible Eso sí Quiero por favor Que le entiendan Es imposible Estudiar Sin una computadora Eso no existe En el mundo Y es más Se nos ha sumado También la señora Marta Chávez Allá hay programas De la ONU En ese sentido Que un niño Tiene su computadora Para estudiar Seriamente Y por supuesto Como no ha sido serio Los avances Han sido pobres Estas son nuestras propuestas Básicas Que son de corto plazo Son totalmente Factibles Llevarlo A la verdad posible Por supuesto Tenemos que Conversar con todos Los amigos Si la población Nos apoya Haremos Dirigiremos Este trabajo Que es nuestro Que lleva nuestra firma Lleva la firma Del cono este Acá ha sido creado Todo este trabajo Para poder pues Terminar con Algunos grandes problemas Como ese De la seguridad ciudadana Que eso Lo acabamos Con el ejército Trabajando al 100% Yo quiero Enfatizar Algo que Aquí en la mesa Nos preocupa Y creo que A la mayoría De peruanos Nos preocupa Un tema neurálgico Que resulta En estos momentos Uno de los principales Obstáculos Para el desarrollo De nuestro país La gente Es fácilmente Manipulable En nuestro país Porque desconoce Sus derechos Desconoce Sus obligaciones Decía Igual derecho Igual obligación Entonces Este Usted lo acaba de decir Ocupamos los últimos lugares En materia de educación En el mundo En la región Americana Somos Penúltimos Solamente Está Después de nosotros Haití Bueno Hablar de Haití Es un país Que lamentablemente No es cierto Pero así ha sido Declarado por UNESCO Esto no es una cosa Que lo estemos inventando O sea En materia de educación Nosotros estamos Ocupando los últimos lugares Y usted Está enfatizando Que es cortoplacista En este sentido Tratar de solucionar El problema de educación Y ahí quiero incidir Solucionar el problema de educación No va a ser tan sencillo No va a ser tan sencillo Porque aparte De la voluntad expresa De los políticos Y usted en caso De llegar Ingeniero Santa Cruz Va a poner énfasis En esto Está el tema De inversión El gobierno El ejecutivo Tiene que invertir Más en educación En salud Que es primordial No va a haber Una mente Enferma Habitar En un cuerpo Sano Ni viceversa Estoy empleando Una fase enérica Mente sano En cuerpo sano Entonces Allí tenemos nosotros Ese tema neurálgico Que existe en el país Por eso es que Los brotes De delincuencia Que no es otra cosa Que resentimiento social De gente que vive En los extremos ¿No es cierto? Y el resentimiento social A ese niño A ese joven Lo convierte En el futuro Un delincuente Porque cree Que la sociedad No le da oportunidad Le cierra las puertas Y como le cierra las puertas Comienza a delinquir Obviamente Que este es un trabajo Que corresponde Al Estado Lo que tiene que cuidar Más El Estado Peruano Es su gente Darle una buena educación Una mejor salud Que está comprometida El aspecto nutricional Como se dice siempre Se suele decir Criollamente Corazón contento Barriga llena Corazón contento Es lógico pues Es lógico Si yo me siento Que estoy gratificado Como tengo Mis Mis necesidades Que las cumplo Las tengo ¿Por qué tengo que actuar De otra manera? ¿Tengo que estar contento? Entonces Yo quisiera llevarlo Al terreno Del deporte Ingeniero Santa Cruz Porque nosotros Queremos Crecer deportivamente Pero no vamos a crecer Si no mantenemos Una regularidad Por ejemplo En estos momentos El deporte peruano Está adoleciendo De una ley De una nueva ley Del deporte Adecuada a la realidad No llena de fantasía Y cosas que no se van a cumplir Sino hechos concretos ¿Qué puede hacer? ¿O qué piensa Usted hacer en este caso? ¿Apuesta por ejemplo Por un ministerio del deporte? Por supuesto Acá lo tengo escrito Ajá Está escrito acá Necesitamos Enfatizar el deporte A todo nivel Yo cuando llegué a Labarte Yo soy del Agustino ¿Hay usted del Agustino? Yo soy del Agustino Y de ahí pasé a Labarte A estudiar la secundaria ¿No? Y en Labarte Encontré pues Un hermoso Una hermosa Cancha de fútbol Fútbol No fútbol Fútbol Y una pista Atlética Profesional Así que Aprendí pues De muy joven A gozar pues De las bondades De una buena educación En este tiempo Yo recibí una buena educación Yo agradezco Al Perú Ese es mi agradecimiento Este trabajo Es un trabajo Ad honore Por supuesto Que estoy haciendo ahora Es por ese agradecimiento De todo lo que me ha dado el Perú ¿No? Mis hijas están En Estados Unidos También siguen estudiando Porque están A seguir la línea ¿No? Pero acá nosotros Vamos a apostar Por supuesto Por el deporte Habrá que crear Pues un ministerio del deporte Para enfatizar Todas las actividades Escolares En cuanto al deporte Es presente Con los jóvenes ¿No? Y también tenemos Que promover Todos los campeonatos Interescolares Que han sido Los clásicos De mis años jóvenes Ese es el semillero Claro Por supuesto Ahí nace El deporte Prácticamente ¿No? Y luego También tenemos Que preferir Más a nuestros Dirigentes Darles más facilidades Enfatizar su trabajo Darles más Promoción ¿No? No tanto Técnicos extranjeros Yo sé que hay muy buenos Técnicos extranjeros Eso es innegable Lo necesitamos Por supuesto ¿No? Pero en una cantidad También Medida Tenemos que promocionar Más a nuestros Dirigentes ¿No? Acá de Acá de De Perú ¿No? Así que Y hay una cosita más Que sale de paso esto Yo quisiera promocionar Este paso de la idea El fútbol de mujeres A nivel nacional Porque las mujeres Se puedan pues Este Ser más sólidas Más inteligentes Puedan Pueden hacer A lo que ellas les gusta La mujer ya no es un artículo De lujo Que el hogar Tiene Una Una relación Activa Tanto como la que tenemos Los hombres Los derechos son tan iguales Para las mujeres Como para los varones Ya la mujer dejó de hacer Un artículo de vitrina Cuidado La mujer tiene ahora Orden ejecutiva Si me apuesta Es Si la mujer logra Jugar más fútbol Que el hombre Ya no habría feminicidios Esa es mi apuesta Pues yo veo He visto Yo camino Y cuando voy a los colegios Las mujeres como Patean Y patean bien Patean Y patean Y bien Y patean contra todo Por si acaso No, no Y patean contra todo No, no Se encuentran un pie Pero igualito Y patean Se sobarán Pero ya les pasará Pero patean bien Así que mi apuesta Es darle fútbol Al 100% A todos los clubes A todos los colegios Especialmente a las mujeres Para que puedan ser Más sólidas Más juntas Más ponderadas Para que puedan defenderse En un momento De que sean Fruto del ataque En forma indebida Que me da Mucha pena Este tipo de problemas Pero con deporte Podemos solucionarlo Y por supuesto Con un ministerio del deporte Podemos hacer Mucha más obra Estoy muy preocupado Porque estas últimas obras Que se hicieron En los En los En el campeonato No, en el campeonato Americano Interamericano Panamericano Interamericano Los bellos locales Que se han construido Para este efecto Acá te excluyó En tu programa Que estaban pasando A otra entidad Del estado Deberían quedar Solamente exclusivamente Para el deporte Por supuesto En esto Si me he preocupado Y yo espero Que tomemos Tancarse en este asunto Y que se definan Que sean 100% Para el deporte Porque estos panelistas Nos han dado Nos han demostrado Que si podemos mejorar Ha demostrado Ha demostrado Que estamos mejorando Y todo el Perú Feliz Feliz con el deporte Es muy importante Al peruano Hay que darle felicidad Porque tenemos Muchos problemas Y hay que cambiar El chip Yo creo que con 5 mil computadoras Cambiaremos Daremos más sonrisas A muchos peruanos Acabando la delincuencia Por supuesto Daremos sonrisas A muchos más peruanos Y haremos más positivo El sistema nacional Y un paso Este es un paso inicial No es la solución Por supuesto No es la panacea Es una solución inicial Pero que puede dar lugar A otros pasos positivos En los colegios Trabajaremos mucho Con las APAFAS Que es la otra institución Que podemos hacer Tienen grandes cambios En favor de la educación Porque tenemos Serios problemas En la educación Y tenemos que trabajar Con las APAFAS Que son los padres Que tienen que trabajar Directamente con sus hijos Con la computadora Aprenderán inglés Pues todos seremos bilingües Y si los padres No saben Los profesores no saben Estudiarán con sus niños Bilingües En el sistema En cómputo Hay sistemas virtuales Gratis Bilingües Yo sueño con un Perú bilingüe Para que todos podamos Estudiar más Trabajar más Porque ahora el mundo Está globalizado Si uno quiere hablar Con un ruso Con un americano Tiene que ser inglés Necesariamente Y eso tenemos Que también avanzar mucho Que eso cae Por su propio peso Con una computadora Que tenemos que dar A todos los niños De secundaria 5 millones de computadores En mi propuesta Y no he escuchado De eso a nadie Y sin computadora No hay educación Eso hay que ser claro Porque ahí está La librería del mundo Ahí está la tecnología Del mundo Y también está Tu música Tu deporte Tu trabajo No definitivamente Es el libro Es la tecnología Yo creo que Ha sido el más grande Descubrimiento Que ha habido En el siglo XX En el siglo pasado De tal manera Que esa es Su principal propuesta Ingeniero Luis Santa Cruz Nosotros que podemos Decirle A que nos diga Por qué partido Va Cuál es el símbolo Y su número Por supuesto Siempre estamos Trabajando Con fuerza popular Y vecinos Estos ejes De trabajo Los haremos realidad Con tu apoyo Necesito tu apoyo Para que esto se cumpla Marcando La K31 En este 26 de enero Donde vamos a definir Un nuevo país Ese es mi sueño Ese es mi propuesta Ese es mi trabajo Para todo Nuestro querido Perú Muy bien Gracias Y querido Luis Santa Cruz Por su visita Esta mañana Aquí a Superdeporte En Eco Radio Desearle la mejor De la suerte Como se la deseamos A todos los congresistas Rostros nuevos Es lo que necesita El Perú Para cambiar Esta mala imagen Que dejó El anterior Congreso de la República Este Antes que Está con nosotros Lucho García Ustedes recuerdan Vamos a recordar Vamos a recordar Aquí porque un día Como hoy vino al mundo Uno de los Que digo yo Más recordados Personajes de la televisión Radio y televisión Porque primero Augusto Ferrando Fue Relator hípico Fue comentarista hípico Y uno de los mejores Si no el que mejor Dio el Perú Yo soy hincha Fui hincha De Augusto Ferrando Porque aprendí a hacerme Apostar Las apuestas De las carreras de caballos A través de lo que Escuchaba yo Augusto Ferrando En Radio Victoria Cuando narraba Las carreras Y ahí formó Su famosa Peña La Peña fue radial Inicialmente Después la llevó A los teatros Y bueno Eso se convirtió Ya en el futuro Su trampolín A la fama ¿No? Que aquí tenemos Justamente Pero escuchemos Escuchemos Parte Recordándolo Augusto Ferrando Un millón A quien le haya entendido Según comercial Y regreso ya Cantorín Cantorín por fuera Alta el 600 Para la mitad El favorito Moray Quinto Sigue en el quinto lugar Cantorín Va entrando Cantorín Entrando Cantorín Alcanzando Cantorín Tomina Faltan 250 Cantorín Cogió el punto de ventaja Faltan 200 Cantorín Para todo el vinto Arriba ese vinto Cantorín No te pades de grito Cantorín Nueve cuerpos Cantorín Cantorín Ahí en el segundo lugar Llega Con el Un club Y tercero Emotija Cuarto Tulieri Repito Que adelante Santorín Santorín No va Santorín Para todo el vinto Miren la emoción Hasta las lágrimas De Augusto Ferrando Y que dejó Muchas lágrimas Derramadas Muchos peruanos Que escucharon Este relato Que es histórico Porque gana Santorín Nada menos que el Pellegrini La carrera más importante Del Escalo Pellegrini La carrera más importante De la hípica Latinoamericana ¿No es cierto? En Buenos Aires Argentina Y nos hizo vibrar Este relato De Augusto Ferrando Como Como relator hípico Por eso decía Y que nos comentaba Fito Que hizo mucho Augusto Hizo mucho Que se acrecentara La afición A la hípica Justamente Porque él Desbordaba Ese entusiasmo Esa emotividad A través de sus relatos En Radio Victoria Este relato Bueno Me ha vuelto a desmenecer Yo lo escuché En el año 73 Imagínate 39 años Han pasado Más de 49 años Han pasado Más de 46 años Han pasado De esta De esta carrera Y mucho Y mucho Tuvo que ver Y también Desde el inicio De la televisión Que no es uno De los pioneros De la televisión Claro que si Es cierto Bueno Lucho García Que acompaña Al ingeniero Luis Santa Cruz En el departamento De prensa Este Está con nosotros Lucho Trabajó con Augusto Ferrando En Trampolina La fama Que gratos recuerdos Te trae eso Lucho Mira Ahorita La verdad Que me salen Las lágrimas Al escuchar A Minero Minero Fue El prototipo Criollazo Ingenioso Creativo Estas transmisiones Que tú dices En Radio Victoria De las carreras Este Hípica Le valió Para que se vaya A Venezuela A trabajar Tres años allá Y ganaba Un montón De plata Te lo digo Porque Fue mi gran amigo Él me llamaba Por teléfono Cholo ¿A qué hora vienes a almorzar? Yo iba dos O tres veces A la semana Y después Del almuerzo Este Iba pues Al bar El negro Y sacaba Su botella De whisky Todavía estaba Chivolo Tú ya habías nacido Tenía más años Que yo ¿Sabes qué? Ah Míralo ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Qué compadre? Vas Para ti Para mí Lleno Negrito Le digo Yo no tomo Tomo cerveza Anda pues Cholo ordinario Toma conmigo No, no, no Mira Qué bonito Recuerdo Yo no Quiero quitarte Mucho tiempo Raúl Que hay tiempo Todavía Para Para conversarlo Tranquilo Iba Un Unos imitadores Unos cantantes Al programa Y él Le bastaba Solamente Escucharte Tres o cuatro Segundos Mira Mira la La intuición El oído Que tenía Pasa Paso Los otros Se quedaban Se quedaban Era intuitivo Pues Augusto Era intuitivo Captaba El talento Lo captaba Al momento Inmediatamente Inmediatamente Y eso da crédito Los actuales Imitadores Tantos humoristas Que han nacido Y nacieron en la peña Por eso cuando él dice Yo lo descubrí Es cierto pues Claro Él lo descubrió Yo no quiero mencionarte Nombres de los artistas Actuales Y que tienen algo ya Un 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 legado Acá Etcétera Etcétera No quiero mencionarte Pero fueron muchos Esos que tú lo ves En los canales De televisión Esos que tú lo ves Que hacen imitaciones Ellos nacieron En el programa De Augusto Que le dio La gran oportunidad Basta con Con el oído La creatividad Y la iniciativa Que tenía Mi negro Es cierto Oye quiero pedirte Ya para terminar ¿Cómo era eso De que Dentro de los De los ofrecimientos De los premios Que daba Augusto Lo que Augusto Regalaba Pues en Tampolinga Las famas Regalaba Productos Y tú aparecías Ahí regalando ¿Cómo decías tú? Ah A ver Pues hoy Habla Pues Lucho ¿Qué cosas tenemos Ahora? Ahora tenemos A Lucho Santa Cruz A mi ingeniero Está con la Con el 31 Bueno Escúchame Este Salía pues Una gordita Ahí Que se había ganado En negocio Con Cuco Y todas esas cosas Y ahora ¿Qué le regalamos? Habla Malhebra Me decían 50 kilos De arroz 50 kilos De azúcar 50 kilos De frejoles Una cocina Cóldex Y 50 dólares Para su movilidad Buena 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 Luchito Muy bien Oye Gracias Yo te agradezco Y estoy Discúlpame No quiero volverme a Yayero Pero estoy al lado de un personaje De un ingeniero De la Universidad de la Uni Lo conozco muchísimos años Sí que es tu amigo Sí Mi pata del alma Y si tienen ustedes la ocasión de votar por la K Número 31 No le voy a agradecer Yo creo que va a ser mucho cuando llegue a un curula Queremos gente nueva Queremos gente nueva Gracias Raul Que trabaje por el país Gracias ingeniero Santa Cruz por su presencia Gracias ingeniero 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 Ya vamos a una pausa Hacemos algo Sí vamos Hacemos una pausa Lucho Ahí está Macro Sport Líderes en infraestructura deportiva Los mejores productos certificados Cepes sintético deportivo y residencial Árboles ornamentales Vistas atléticas Pisos poli adherentes y modulares Diseño de espacio deportivo Construcción Eliminación y mantenimiento Macro Sport Cepes sintético y equipamiento deportivo Visítanos en la avenida República de Colombia 174 San Isidro Teléfono 7595774 O al correo informes arroba macrosport.p Y nuestra web www.macrosport.p ¡PEDRO PAULE! Futuros profesionales para la paz Los precadentes de Pedro Paulet Por su gran preparación y excelencia académica Están listos a ingresar en los primeros lugares A nuestras Fuerzas Armadas Y Policía Nacional del Perú ¡PEDRO PAULE! ESEFUL La primera escuela de entrenadores de fútbol Con la experiencia y la calidad de sus enseñanzas Hablan por sí solo De técnicos que han egresado de sus aulas Y que ahora son referentes importantes en el fútbol peruano ESEFUL Cuenta con filiales en todo el Perú ESEFUL Otorga título a nombre de la nación ESEFUL Los espera en Recuay 976 en Breña Teléfono 424-2429-6356-110 GINUPOL Empresa líder en revestimientos deportivos y gras sintético Cuenta con la más amplia experiencia en campos deportivos certificados por la FIFA Además el representante de gras híbrido La última tecnología de gras natural Reforzado con gras sintético Instalado en los principales estadios de Europa Visite nuestra página web www.ginupol.net Teléfonos 3727352-9983-5608 GINUPOL Calidad y garantía Llegaron los productos naturales Garantizados y registrados por el Ministerio de Salud Lo tiene Natural Products Oleoflex Cuatro componentes en un solo producto Colágeno vegetal Cartílogo de tiburón Uña de gato y camu camu Gel Prost Es un desinflamante de la próstata Pedidos a nivel nacional Al 943-927-016 Colagers 80% colágeno 20% camu camu Para el cabello y dientes saludables Cloruro de magnesio Un relajante natural Para una mejor circulación sanguínea Reducción siluete Componente natural Y el energizante Formen Esto y mucho más Para tu salud Lo tiene Natural Products Pedidos a nivel nacional Al 562-0700 943-927-016 Natural Products ¿Qué tal amigos de Super Deporte? Los saluda Rubén Marrufo Y a nombre del Universitario de Deporte Queremos darle un cálido saludo Por su aniversario Recordamos a Super Deporte Y su eslogan Póngale la firma Siempre encabezado por Raúl Maraví Y de sus inicios Cuando estaba Oscar Vergara El recordado Jaúl Ramos Leiter García Y tantos otros personajes Que te han desfilado por ese programa Desde aquí Diciéndole lo mejor Y que sin duda Que estos 35 años Sea el despegue De una larga trayectoria En la radio De disponibilidad Deportiva Nacional Un abrazo Y nos vemos pronto Y dale U Tiene usted tiempo de ir A Importaciones y La Oca Importaciones y La Oca Tiene sus puertas abiertas En sus cuatro escenarios En San Miguel En Independencia En el Cercado de Lima Y por supuesto En Viraflores Importaciones y La Oca Tiene de todo Los mejores televisores De todas las marcas Que usted pueda elegir Tiene también Cocinas Tiene refrigeradoras Encuentra usted lavadoras Encuentra usted relojes Por supuesto Ahora con el verano Que se viene con intensidad Equipos de aire acondicionado Ventiladores Y ya muchas veces Usted Por ejemplo Tiene un problema De diabetes Quiere controlar su salud Para ver cómo está De glucosa Ahí tiene unos Elementos Unos cómetros Exactamente Que usted mismo Se puede medir Todos los días Cómo está Su sangre Cómo está Si ha Descendido O ha subido La glucosa Tiene tensiómetros Para medir la presión Arterial Es decir Hay de todo En importaciones y La Oca Con los mejores precios Por eso lo invitamos a que vayan A las cuatro tiendas de La Oca En el centro de Lima En Miraflores En Independencia Y en San Miguel Importaciones y La Oca Símbolo de buena calidad Y garantía Raúl ya estamos En contacto Con un ex jugador Por supuesto E hincha También De Deportivo Municipal Que ha estado por supuesto Muy preocupado Siguiendo las informaciones De Deportivo Municipal Y que nos tiene que manifestar Su sentir Sobre Pues la coyuntura actual Del equipo Edil Él además En esta última etapa De ascenso Que tuvo Deportivo Municipal Fue líder del equipo Y lo ayudó A llegar a la primera categoría Así que Estamos con Aldo Olchese Raúl Que ya te saluda A través de Super Deporte Muy bien Le damos la bienvenida A Aldo Olchese Esta mañana Aldo ¿Cómo te va? Buenos días ¿Cómo estamos? Buenos días Bien Este Hace un momento Conversábamos Con el señor Alberto Borda Vicepresidente Del Club Deportivo Municipal Y él nos dio La seguridad De que este año Municipal No va a tener Los problemas Que pasó El año 2019 Tú eres Has sido jugador De Municipal Eres hinche Municipal Socio Tengo entendido Deportivo Municipal ¿Qué más pedir Pues que una persona Que siente así La sangre Que lleva En sus venas Del Club Deportivo Municipal ¿Cuál es tu opinión A todo esto Que ha pasado Aldo? A ver Bueno Primero Bueno Le voy a ser Bastante sincero Espero Que no le haya creído Al señor Borda Todo lo que ha dicho Yo me imagino Que todo lo que le ha dicho Un 10% Es verdad El resto Es mentira Como Porque normalmente Este señor Se maneja de esa manera A través de la prensa Y también Hacia los socios Este Ojalá En lo que tengo entendido Que creo que ya ayer Han llegado a un acuerdo Con Inmobiliaria Han dejado el mundo En concesión A Inmobiliaria No sé cuántos años Todavía eso No nos han dicho Creo Este Bueno Igual Los directivos Nunca informaron A A los socios Que es lo que van a hacer ¿No? Siempre lo han hecho O a O a escondidas O A medias tintas Nunca la información Completa Nunca nada Cierto ¿No? Siempre nosotros O los hinchos municipales Nos hemos manejado A través de especulaciones O de algunos otros Hinchas o socios Que por ahí se han podido Enterar de las noticias Y bueno Nosotros nos hemos manejado Así desde que está el señor Oscar Vega Como Estuvo como presidente Desde el 2015 Y luego ahora que Está entre las tinieblas Ahí manejando Algunas cosas Este A través de su De su monaguillo Que es el señor Borra Y nada Vamos a ver Ojalá que con este tema De la concesión Con inmobiliaria Es una empresa Que ha estado Con el Deportivo Municipal Y hace dos años atrás Me parece Que Este Bueno Ellos Tienen algún sentimiento Es el club Esperemos que Esto se pueda Pueda mejorar Y que el club Pueda salir Del hueco En donde Se ha Se ha metido O en el hueco Donde nos han metido Los directivos Actuales A ver Este Aldo Estás diciendo tú Que el señor Borra Es un mentiroso Lo que Es que Él ha dicho Un montón De cosas En asambleas En diferentes Entrevistas Y nunca Y nunca ha dicho La verdad O de repente Lo ha dicho Siempre Todo Como diríamos A media caña Nunca ha sido Siempre Directo Y ha dicho Siempre Las verdades Siempre estaba ahí Entiendo Y usted ve Las cartas De los jugadores Las promesas De pago Incumplidas Este El mismo Técnico También Entonces Este No es una persona Muy Muy confiable Ahora ¿Y cuál es tu opinión De quien fuera presidente El señor Renzo Reyardo? Bueno La verdad Él es el señor De alto Alcrito Me parece Estuvo Como presidente En el Club Deportivo Municipal Unos meses La primera Asamblea Como presentación Estuvo 10 minutos Y se fue Porque tenía Una reunión familiar Y luego Bueno No se apareció Nunca más La verdad Que no hizo nada Por el club Más parece Que hubiera entrado Como para Cubrir algo A alguien Y bueno Luego Este Se fue ¿No? Por ese tema Político Me parece Que se va a presentar Bueno Ojalá que Que los Peranos Seamos inteligentes Aldo Bueno Se presenta ahora Una nueva alternativa Este año 2020 Según lo expresado Por Borda Aunque tú no le crees Él dice que Que no va a haber problemas Ya tiene asegurado Que no va a haber problemas Los mismos problemas Del año pasado Tiene transado Que esto con la inmobiliaria Que es el principal sponsor Va a mejorar las cosas Y que Municipal No tiene por qué vivir Lo que ya sucedió Esto piensa lo mismo Ustedes van a hacer No sé si habrá Una convocatoria De asamblea Para que La directiva Les ponga en vigencia A ustedes En autos De todo lo que piensan hacer En toda la temporada O ustedes van a solicitar Una asamblea ¿Cómo la figura Aldo? Ojalá Dios lo escuche Y esperemos Que los directivos Hagan una asamblea Ojo Que lo más Creo que lo más Valudable Y lo mejor Y lo más transparente Hubiera sido Una asamblea Antes de concesionar El club Para que los socios Podamos Decidir O saber A qué empresa Se le iba Estaban No sé Mirando A quién concesionaba El club Y los socios Podríamos elegir No Hemos llegado A este punto O sea Al punto De estar horcados Ya que los socios No tienen ya Absolutamente nada Que hacer Ni tiempo Para Concesionar Inmobiliarias ¿No? A través De estos directivos ¿No? Que no han hecho No han hecho bien Las cosas ¿No? Entonces Ese es el primer punto Me parece que primero Se tenía que haber Hecho una asamblea Y decir Bueno socios El club está mal Porque hemos hecho Un mal trabajo Vamos a Concesionar el club Hay estas empresas Que quieren Concesionar el club Ahí podríamos Haber tomado Una decisión Todo Y listo Pero bueno No se llegó a eso Se hizo Como todo este tiempo ¿No? Ellos decidieron Ellos son dueños Del club Los socios Estamos pintados Una asamblea Te cuento Que hemos pedido Ya hace muchísimos Meses atrás A través de cartas Notariales Que nunca fueron Contestadas Hemos Podido hablar Con algunos Bueno El señor Reyiano Con los presidentes Habló Dijo que sí Nunca lo hizo Anteriormente también Lo mismo Con este nuevo Presidente Pepe Córdoba También se le pidió Asamblea Tampoco se hizo Este A través de cartas Notariales A través de 20 socios Vitalicios Todo lo que establece Los estatutos del club Se hizo para poder Tener una asamblea Nunca Nos hicieron caso Jamás Y ahora Este Bueno Ojalá que hagan una asamblea Y Para decirnos Ya concesionamos el club Y bueno Esto es lo que hay Y socios Hay que tomarlo ¿No? Porque es así Nosotros vamos a andar Aldo Buenos días Te salió Dime una pregunta No sé si conoces Los estatutos del club De tu club municipal Dentro de la facultad Y la junta directiva Ellos pueden hacer Una concesión Sin consultar A la asamblea De socios A ver Ahí hay un tema No debería pasar Los estatutos Tienen Primero en la asamblea Tienen que dar La autorización ¿No? Pero lo que pasa Es que eso ya pasó En el mundo O sea con AKD Cuando entró AKD al club Entró más o menos Parecido O sea No hubo asamblea Y solamente luego Hubo una asamblea Informativa Me informaron Que AKD Pasando ahora también ¿No? Y entonces están trabajando Sobre hechos consumados Claro Claro ¿No? Pero Pero de todos modos Es así O sea Ellos están acostumbrados Así Nos acostumbraron A nosotros así Y nosotros socios Tontos Que lo permitimos Al comienzo Y bueno Ahora que nos hemos dado cuenta Ahora que nos hemos dado cuenta Bueno Ya sabe Ya tenemos que bailar Como si se con la más fea ¿No? Claro Se aprovecha De que el tema Ya se hace costumbre Entonces ya como Que quiere fuerza de ley Pero independientemente Que el estatuto Lo diga o no La lógica La razón La transparencia La ética Me indica Que una decisión Tan trascendental Tan importante Como concesionar Al club Que está En un problema serio De liquidez Un problema serio Financiero No puede ser Tomada Por las mismas personas Que han llevado al club De esa situación Sino que debe ser sometida A la asamblea de socios Así de simple Usted dijo algo Que es importante Y que en el MUNI En los últimos años No ha habido Transparencia Y eso es lo que nosotros Pedimos Pedimos los socios Nosotros En lo personal Y le voy a ser sincero A mí Yo no estaba de acuerdo Con la concesión Es más No estoy de acuerdo Con la concesión Pero si ellos Se hubieran presentado En una asamblea Hubieran dicho Bueno señores No hemos podido Con el club Hemos tenido Un mal manejo No hemos sabido Manejar el club Nos equivocamos En miles de cosas Ahí está el club Nosotros damos Un paso al costado Que hay unas nuevas elecciones Gente que pueda Trabajar mejor Y le dejamos Tres o cuatro empresas Que están interesadas En concesionar El club Ustedes verán La asamblea A ver si nos concesionan O no Perfecto Podría haber llegado Unos nuevos dirigentes Una nueva persona Y hubieran dicho Bueno si concesionamos Porque el club Lo amerita Estamos mal No tenemos para Somentarnos Nosotros concesionamos El club Eso creo que hubiera sido Totalmente transparente Y totalmente Bueno para el club Pero estamos llegando A esta situación Estos señores No se quieren salir De la institución A pesar Que los documentos Papeles Y todo demuestra Que el club Ha sido manejado Muy mal Si efectivamente Aldo como estas Buenos días Te saluda Javier Franco En lo deportivo El equipo recién Según nos ha dicho Borda Por supuesto Tu lo pones en tele de juicio El dice que Cerca de 29 A 31 jugadores Han iniciado Bueno los exámenes médicos Todavía no inician Pretemporada Porque no esta definida Todavía El contrato Con el El Chino Rivera Esa es una pregunta previa Me imagino que tu consideras Que el Chino Rivera Debe continuar en el equipo Y lo otro Desde tu perspectiva Que tu has sido jugador profesional Y de los buenos además Y además recuerdo Cuando Debes sentirte también De alguna manera Penado Porque tu luchaste muchísimo Por el ascenso Recuerdo Tus lágrimas Cuando ascendió Deportivo Municipal Y tus declaraciones En ese momento Del ascenso Debes sentirte muy mortificado Pero en lo deportivo Cuanto afecta A un club Y al equipo El que estén a 15 días Del inicio del torneo Y todavía no hayan Hecho trabajos físicos La recuperación ¿Cuántas fechas más Se puede dar? Anticipo que las 3 o 4 Primeras fechas Para Deportivo Municipal Pueden ser dramáticas Porque los jugadores Porque los jugadores No van a estar en entorno físico ¿No? Bueno Eso hay que ver A ver El señor Gordon Manifiesta que tiene 31 jugadores No sé si les dijo a ustedes Qué jugadores tiene O sea Con quienes cuentan ¿No? No Yo tengo entendido A través de alguien De la directiva Una persona Muy pero muy confiable Bueno No confiable Pero este Que está ahí adentro Y que sale absolutamente todo Que el club tiene Cerca de 30 y pico 40 jugadores Eh Inscritos Eh Profesionalmente Sí De que son chicos de reserva Y bueno Imagínense ¿No? O sea Tenemos O sea Ahí ya hay algo raro Algo medio Que uno dirá Eso ¿Por qué tantos jugadores Este En primera división ¿No? Eh Estados en algunos sitios En algunos casos Por aquí y por allá Bueno Este Ahí hay algo medio Medio raro Puede pasar en el tema Jugolístico Eh Dos cosas Tenemos Quince días recién El chino Bueno El chino El entrenador que vaya Eh Que esté Eh Va a tener cerca de Doce días para trabajar Eh Ya no va a poder hacer Uno un trabajo físico El adecuado Para mantenerse Durante todo el año Los primeros partidos Me parece Que el equipo Puede estar O pueda tomar ventaja Y le voy a decir ¿Por qué? Porque este Los demás equipos Pueden llegar De repente Un poco Eh Podríamos decir Un poquito duro Por el tema De pretemporada Si es que no se han manejado bien Y Y el club Los jugadores Del Deportivo Municipal Podrían llegar Un poquito más sueltos Porque no van a estar Con esa carga física Eh De la pretemporada Le va a costar Después en los siguientes partidos Claro Ya en la fecha 8 Por ahí Fecha 9 Ya físicamente A ellos le va a costar Y ahí va a ser Se va a ver el trabajo Del preparador físico Para que en las semanas Le pueda ir Eh Dando Ese estado físico Que en la pretemporada Ellos no van a tener O no O no lo van a No lo van a hacer Hola Aldo Buenos días ¿Cómo está? Te habla Marcelo Apasa ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Qué pasa? ¿Cómo está? No hay otro Marcelo Apasa Hermana Aldito ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¿Cómo está? Ahí sufriendo por el Muni Como muchos hinchas Como la familia Govea Mi familia Espinosa Todos los hinchas del Muni Sí, claro Que sufren Sí Pero A ver Es cierto Es corto Es corto el tiempo Lo has dicho bien claro De que Muni puede sacar ventaja Porque llega un poco duro En la mayoría También es cierto Pero Hay una cosa que a mí Me preocupa No ha firmado el entrenador El comando técnico Segundo ¿Qué jugadores Tiene municipal actualmente? Si dice que se han ido nueve Eso es lo que me preocupa ¿Tú sabes algo? Claro O sea, como le digo El señor Borra dice 31 jugadores Pero esos 31 jugadores La mayoría son jugadores De reserva Jóvenes Chicos Jóvenes Tengo entendido Que está El 60% Del plantel Del año pasado Ya Que continúa Y el chino El chino El profe Rivera Bueno Lo que también tenía entendido Era que si Inmobiliarias Continuaba O inmobiliarias Tomaban la concesión Del club El chino Rivera Se iba a quedar Ajá Entonces bueno De repente El chino ya estaría Trabajando en un tema De jugadores Y esas cosas La verdad Ahí Si no sé Como le digo Todo se sale A través De chines De cosas De esto El socio No se siente Pero sería bueno Que siga el chino ¿Verdad? En lo personal Yo creo que sí Yo creo que ha hecho Un trabajo Importantísimo Pudo Lograr Algo importante Que mantener al Muniz En la primera división Yo lo comentaba La vez pasada O sea Que fuerte Que doloroso Para un jugador O para un entrenador Jugar Entrenar una semana Llegar al partido Ganar Dos a cero Y que te quitan los puntos Y que tus dirigentes Te metan tres goles Porque es así Porque el jugador Hizo su trabajo Hizo su eso Ganó Y vienen los dirigentes Al día siguiente Y te meten tres goles Te voltearon el partido Te quitaron un punto Trabajaste por las curas Y bueno Felizmente Yo creo que el chino Riviera Debería Debería quedarse ¿No? Muy bien Aldo Ha sido muy grato Conversar contigo Estaremos seguramente En próximos días En nuevo diálogo Eres un Un hombre de fútbol Interesado En los problemas Que tiene tu club Y que obviamente Quisiera que salga adelante Porque Municipal No puede estar En estos problemas Municipal Tiene que ser protagonista Y ordenado Para poder darle La confianza A sus seguidores A sus hinchas En todo el país Y de esta manera Contribuir también A que el campeonato Tenga esa seriedad Y esa formalidad Que ojalá No decaiga Que es lo que solicitamos Nosotros Que deje de ser Un mamarracho Para convertirse En una buena En una buena actitud De fútbol Que mejore Que mejore Todo Porque el fútbol El fútbol Tiene que mejorar En función De que los clubes Mejoren El aporte De los clubes Hace que el fútbol En su contexto Mejore en el país Así que algo Seguramente Dialogaremos Sobre ese tema En otras oportunidades Ojalá Ojalá que sí Ojalá que más adelante Puedan entrevistarme Y poder hablar De un futuro De algo Bueno Para el municipal Una cosita así Rapidísima Nomás Así como nos piden O le piden Al jugador profesional Que sea profesional Y que mejore En todo aspecto Creo que también Los dirigentes Actuales Deberían capacitarse Y deberían ser Veraderos dirigentes No simplemente Gente que tiene plata Y que quiere entrar Al club O perdón Que quiere entrar Al fútbol peruano Para ganar más plata O para hacer Algunas otras cosas Y esto perjudica Realmente Al fútbol peruano Así que espero Que también los dirigentes Puedan ser Veraderos dirigentes De fútbol Has dicho una cosa Muy cierta Creo que es el punto Central de todo esto Eso es Aldo Que llegue gente No solamente Con capacidad de gestión No solamente Gente de buena voluntad Sino gente seria Gente honesta Gente transparente Que trabaje En beneficio del fútbol Y no en beneficios Personales ¿No es cierto? Creo que ahí Ese es el tema Ahí está el tema Ese es el tema Y lo que pasa es que Yo puedo ser un exitoso Extraordinario empresario Y puedo manejar Mis empresas De la mejor manera Pero Si no es cierto El fútbol También ahora Es un negocio Es una empresa Es algo que se maneja Diferente Y para manejar eso Tienes que saber Realmente Qué es lo que pasa En el fútbol Cómo se manejan Los jugadores Cómo son ese tema Entonces Ahí es el tema Si viene un empresario Exitoso Y viene Y estudia Gerencia deportiva Y estudia Y se educa Y se educa Al través del fútbol Perfecto Bienvenido Y yo sé que Él lo va a poder hacer bien Pero si no Vienen Eres exitoso A través de diferentes empresas Y te metes al fútbol Solamente porque tienes plata Y porque quieres Quizás tener más plata O tener protagonista O después De ser Y se quiere ser Congresista O presidente Porque ese es el camino Que buscan Diferentes personas Estamos mal Pues, ¿no? Y el fútbol va a seguir mal Así es Interesante, Ardo No da mucho gusto La verdad Que tengas Focalizado el tema Dónde está el mal Del fútbol peruano Tú como exfutbolista Bueno, sigue siéndolo Te vemos Practicando Jugando todavía Como en tus mejores tiempos Claro, ya no haciéndolo Como al servicio De un club profesional Pero él es hombre de fútbol Y dice las cosas muy claras Muy puntuales En algún momento Te vamos a tener Aquí personalmente Aldo Si tú lo permites Cuando quieran Muy bien Sí, por supuesto Nos ponemos de acuerdo Un abrazo Mi querido Aldo Chese Un abrazo Igualmente Saludos a todos Hasta luego Gracias Bien, ahí estuvo Aldo Chese Muy claro Lo que acaba de decir Esto último Sí, sí No solo lo que ha dicho Todo lo que ha dicho Cierto Aldo Chese Técnico jugando fútbol Muy técnico Muy hábil Pero ha metido la pierna fuerte Ahora Está metiendo la pierna fuerte No Pero tiene todo el derecho Raúl Tiene todo el derecho Sí, no, no, no Hinchale Lo que ha dicho Toda la Todo este diálogo Ha expuesto cosas Que son reales Sí, reales Y no se está inventando Absolutamente Así es El problema es que Desde que estaba el señor Vega Que fue el anterior presidente Claro Con el autor de Ardo Pero ya En realidad el de Ardo No percibió el club Esa es la realidad El de Ardo no manejó el club Él estaba en otras cosas En la única asamblea que fue Se quitó rápido En otra Abandonó la asamblea Segundo dice De Rayardo De Rayardo Rayardo Quedaban los demás directivos El señor Borda Y todos los demás Todos nos decían siempre Que las cosas no están No eran como se pintaba Lo que decía la oposición Era falso Querellaron a periodistas Raúl A Erick Osorio Por ejemplo Por decir que había Facturas adelantadas Era cierto Era cierto Están reconociendo La crisis La crisis económica Del municipal Es tal Que habrán tenido Que concesionarlo Entonces Todo lo que dijo Erick Osorio Que alguna vez lo entrevistamos Por ese motivo Era real Y Erick también es socio Del municipal Claro Puede ser periodista Sí, sí, sí Normal Y yo soy Hinchelagudo Así es No nos exime De tener una opinión Pero la realidad es Las mismas personas Porque básicamente La directiva Que preside Rayardo De venía de la directiva anterior Se repetían varios nombres Pero estas personas Que han llevado A este colapso municipal Son las que están En capacidad moral Completa Este Crítica Científica Técnica Profesional De decidir Cuál es la solución Para el municipal Si ellos son los que Han llevado al club A esta situación Porque el club Está en la situación No por los hinchas No por el señor Astudillo era O Chumbi Muni Astudillo Astudillo El otro candidato Claro Astudillo Astudillo A esta concesión A esta concesión Pero yo creo Raúl Que estas personas Que han llevado al club Al descarabro económico Que hayan visto Que todos los ingresos Del 2020 En todos los 20 clubes El ingreso más importante Sea para bien o para mal Es la televisión Porque así está estructurado El fútbol peruano No debería ser así Los clubes deberían gestionarse Otros ingresos Para no depender De uno solo Y ya nos dijo Borda Hasta el 2025 Están ahí Con la televisión Que no les suelta Lo que realmente vale Porque te tienen Como te tienen ahí No te tienen agarrado No, no Como saben Que tú necesitas Te van soltando Te trabajan al hambre Te suelto Pero te firman Dos años más Este equipo ¿Cómo se llama? Yacuabamba Yacuabamba Acaba de desechar La oferta De la televisión Como lo que hizo El aliento Ya desechaba Es que Yacuabamba Tiene un buen soporte Una buena espalda financiera Ah, ahí está Y es la mina Ahí está El equipo Alianza Universidad Tuvo principio Si tenía la universidad Dijo Yo puedo ser un equipo Así es Austero Y está demostrando Que se puede Sí, se puede O sea que No me vengan a decir Todos los otros 18 clubes Que no se puede Alianza Universidad Demostró Que se puede quedar En media tabla Sin televisión Raúl Sí señor Eso lo he demostrado Es evidente Y no digan Que la sociedad Juega a 5 metros de altura La sociedad Juega a 1.800 metros Marcelo Guaduco es Al contrario Guaduco es más agradable No, es agradable Es que me guaduco ¿Cómo se siente que no? Sí señor No se siente la altura No se siente nada No es que tenía la ventaja De la altura Como puede decir Binacional Siempre Binacional Tiene un aliado importante De la altura ¿No? Sí es Sí es Puede decir que por eso Campeño Binacional Perfecto puede ser Aprovecharon su aliado natural Pero el alianza Universidad de Guaduco La altura de Guaduco No influye Ya Pero han hecho una campaña Para estar Sin Es más Raúl Uno de los partidos Que he visto El único que he visto El alianza Universidad de Guaduco Que jugó Cuando fue la U Porque no lo pasábamos Mientras Lo transmitieron Por un Facebook local De una radio local Por un Facebook Lo transmitieron Y demostraron Que hay otras vías Para no hipotecarse Eternamente A alguien Que se está pagando Menos de lo que De lo que debería pagar Eso es Esa es una Esa es una verdad Que no Que no tiene reparos Yo voy a retroceder En el tiempo Y siempre tengo que mencionar A la pareja De administradores Que tuvo Universitario Este La señora Chávez Y el señor Ayer López Campos Ayer López Campos Ellos fueron Los que Abrieron Y pusieron en evidencia Lo maltratado Que estaban Por la televisión Lo que le pagaba A la televisión Era una miseria Ellos se pusieron Recios ahí Universitario Hizo prevalecer Sus condiciones Y entonces Eso se logró Eso se logró Que a través De este reclamo Que hizo Universitario ¿No es cierto? Con papeles Con documentos Con oficiales Ah no Ustedes acá Se la están llevando Nos tienen que pagar Ahora esta cantidad Entonces Tuvo que acceder La empresa de televisión Para pagarle Lo que yo todavía Considero Que es poco Que es poco Lo que deben ganar Porque la televisión No existiera Ese canal No existiera Si no hubiera Campeonato Si no estuvieran Los clubes Porque ellos son Los que le dan De comer Entonces Consecuentemente Si es tu principal Proveedor Págales bien Y no hay Ningún problema Todavía Pienso A mi manera de ver Que no es lo justo Lo que le están pagando A los clubes La cantidad Que le están pagando Que fue más Obviamente Lo que estaban ganando Inicialmente La cuarta parte La cuarta parte Le subieron Y consecuentemente Todos ganaron Porque a través De lo que hizo La U Jaló Jaló Pagan lo que le dan A la U Y a la Alianza Lima Pero una proporción Respecto a los otros clubes Dijeron No te podemos dar Ah no Nosotros no Si quieres te damos Un momentito No queremos pues Nosotros podemos Autofinanciarnos Vivir Y eso ha demostrado Alianza Universidad Y lo está Y lo va a hacer Este Yacua Parece que no le va a aceptar Ellos tienen El soporte De una empresa minera De todos ellos Que les asegura Que su economía No va a ser Paseada No va a ser Deteriorada Entonces se dan el lujo De decirle No, no queremos pues No pagan esto No queremos Y está aquí todo su derecho El tema que habla Raúl De la televisión Tiene su origen En lo siguiente Hasta ese año La U recibía Un millón Un millón y pico Alianza reciba lo mismo Pero el pico Era cercano al millón O sea no es que Decía un millón ochocientos Decía uno cien Uno doscientos Al año ¿Y qué pasó? Cristal hace un contrato Por dos millones Con Primero DirecTV Y después con esta empresa GolTV Estaba el presidente De Cristal Cantualla ¿Por qué? Cristal si pudo hacer eso Y no los demás clubes Porque Cristal Como no tenía Y cualquiera con dos dedos De cerebro lo hace Porque tú Cuando firmas un contrato Tú tienes que pensar En tu Interés No en el interés del otro ¿Cierto? Tú primero Proteges tu interés El otro sí El otro te da sus intereses Que lo defiende a él Pero tú defiendes lo tuyo Entonces Cristal dijo ¿Para qué voy a firmar Su contrato Leónino hace cuatro o cinco años? Yo no necesito Yo te firmo año por año Y punto Claro Claro Entonces Cristal se le acabó Vino el otro ¿Este me está pagando tanto? ¿Me pagan lo mismo? No Entonces firmó con esto Y así hizo Ahí lo apretó Cristal hizo el puente Que estaba de presidente El señor Cantuarias Felipe Cantuarias El famoso que después Estuvo en la federación El asesor del señor Oviedo Que a propósito del señor Oviedo Lamentablemente para él Le han denegado su pedido Seguir a cárcel El proceso todavía Bueno Él hace Le hace el nexo A Gold TV Con la gente de la U La U recibía en ese momento Un millón doscientos mil dólares Al año Ya la U estaba En proceso conclusal Pero Telefónico cometió un error A la hora de Del inicio del proceso concursal Y ese error Se aprovechó muy bien Gold TV Con los señores Rocío Chávez Y el señor Opecano ¿No? Para resolver el contrato Con En ese momento era Calemágico Deportes Calemágico Sí Una de las empresas De Telefónica Claro Una de las empresas telefónicas Resuelven el contrato Hubo una pugna inicial Pero después Lamentablemente Lo que parecía Que iban a ser Dos empresas Que se estaban repartiendo Porque ya Gold TV Tenía seis, siete equipos Y el otro tenía Los nueve restantes ¿No? Entonces dos iban a avanzar Finalmente A los dos días De esto Los dos Abrieron una botella De champán Salieron en televisión Y se unieron los dos Y volvimos Pero por lo menos Pasamos de 1.2 millones A 4.5 Y ahora creo que están en 5 Más o menos La U y alianza Pero como tú dices Todavía es corto Pero hipotecados Porque la U también La U también tiene Contratos hasta en 2025 A eso vamos Alianza también Tiene contratos hasta en 2025 ¿Qué van a reclamar Raúl Que la homenque Si están hipotecados? Yo te puedo firmar Contratos a largo plazo Pero me pagas bien Como ves que firman Los clubes grandes Una cosa Es que tú Lo hagas voluntariamente Porque necesitas Hidero fresco Para poder hacer Tu trabajo Tu logística Contratar Y otra cosa Que lo hagas Porque te sientes Vamos a decir Apremiado Y te agarran Con el pantalón En las manos ¿No? Lo tomas o lo dejas Tú necesitas plata Pero en estas condiciones Te doy este dinero Pero 4 o 5 años Más adelante Nos amarramos O sea Te ajustan Te apretan Y ese es el resultado O sea Algo que nunca se va a salir Esto seguirá Imagínese usted Municipal Como está contando Alberto Gorda Tiene hasta el 2025 O sea Estamos hablando Imagínese Estamos hablando 5 años más para adelante Que estás hipotecado Hipotecado por la misma cantidad Ya no puedes pedir aumento A eso vamos Salvo pues que Dentro del arreglo Del convenio Haya una cláusula Que te hable No hay nada No déjame terminar Hay una cláusula ahí Que diga Pues no Anualmente va a haber Un incremento de X cantidad Bien difícil Digo yo Has tocado El punto neográfico Has tocado El punto neográfico Yo te firmo Ese contrato Pero tú me tienes que ir aumentando Claro que sería Eso sería lo ideal Eso El 2020 Ya no me pagas Los 5 que pagas Me pagas 5.500 El 2021 Me pagas 5.800 Claro que sí Y así voy aumentando Y llego al 2025 Y me estás pagando 7 Perfecto Ahí sí Pero no Raúl Lo mismo Sí lo aumento Sí señor Sí lo aumento Te agarro pues con el pantalón Tienes que aceptar Lo acepto más rápido Como tú necesitas ese De dónde agarro Tengo que atracarte Ahí nomás Por eso felicito A Yacobamba Por lo menos en la parte administrativa Esa es una muy buena En la parte deportiva Sí veo que están todavía Algo Pero yo creo que Yacobamba No ha comenzado Ni siquiera la pre-temporal Recién han contratado Un técnico Un técnico ahí Que ha llegado Es Clause Un argentino Un argentino Ya espero que Buena selección Clause Que escojan un buen sitio Dónde jugar La verdad no sabemos Dónde va a jugar todavía Y eso sí es algo lamentable Porque estamos a dos semanas Del inicio del torneo Sí El día 30 El inicio del torneo Ya debemos saber Dónde va a jugar Nos seguimos Exacto Pero hay que enfrentar Esa decisión de Yacobamba De César Respetar Y de Alianza Universidad de Guadalco Que demostró A los demás clubes Sí Que no me vengan con el cuento Que necesitan la televisión Para no bajar Porque ¿Qué puesto quedó? Este... Noveno, ¿no? Noveno, décimo por ahí Le faltó un poquito Para llegar A agarrar una copa Sí Sin televisión Entonces Lo demás es Cuento O alguien nos está haciendo el cuento Un algo simple Yo recuerdo Esto no es cuento Esto es realidad Esto no es cuento Esto es realidad Mejores ofertas Para cualquier tipo Electrodoméstico Que usted requiera Televisores Refrigeradoras Lavadoras Cocinas Equipos de aire acondicionado Ventiladores Relojes Todos los productos Que usted se puede imaginar Los encuentran En Importaciones Iraoca A los mejores precios Mejores ofertas Y con grandes facilidades Importaciones Iraoca Empresa peruana Símbolo de buena calidad Y garantía Macro Sport Líderes en infraestructura deportiva Los mejores productos certificados Césped sintético deportivo y residencial Árboles ornamentales Pistas atléticas Pisos poliadherentes y modulares Diseño de espacio deportivo Construcción Eliminación Y mantenimiento Macro Sport Césped sintético Y equipamiento deportivo Visítanos en la avenida República de Colombia 174 San Isidro Teléfono 7595774 O al correo Informes Arroba Macro Sport Punto P Y nuestra web www.macro Sport Punto P Si la vida te sonríe Te pides más Sí, 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 sí Y si te va muy bien No te conformarás Sí, sí, sí Apuntar más alto Nunca está de más Sí, sí Y con marketing Computación Secretariado De contabilidad Ganaré más Y ahora voy a crecer Con cima sé que lo haré La vida me sonreirá Pero yo siempre Iré por más Sí, sí, sí El mejor instituto del Perú La primera escuela de entrenadores de fútbol del Perú S.FUL Le brinda la mejor oportunidad de ser un entrenador de alto nivel profesional Profesores de reconocida calidad y experiencia Son los encargados de la enseñanza teórica y práctica De los futuros técnicos en el apasionante mundo del fútbol S.FUL Cuenta con filiales en todo el Perú S.FUL También es una escuela exclusiva de arqueros Informes en Recuay 976 en Breña Teléfonos 4242-429 O 6356-110 S.FUL Dinupol Empresa líder en revestimientos deportivos y gras sintético Cuenta con la más amplia experiencia en campos deportivos certificados por la FIFA Además es representante de gras híbrido La última tecnología de gras natural reforzado con gras sintético Instalado en los principales estadios de Europa Visite nuestra página web www.ginupol.net Teléfonos 3727352-9983-5608 Guinupol Calidad y garantía Hola amigos, los saluda Ramón Rodríguez Villarista peruano Quiero hacer llegar Mis mejores deseos Por este nuevo año que comienza A todos los oyentes de Superdeporte Y de manera muy particular y especial Al programa propiamente Por los 36 años Que cumple el día de hoy De difusión del deporte De manera objetiva y veraz En nombre de los deportistas A cuya comunidad pertenezco Mil gracias por difundir nuestros deportes Y es una 9.35 minutos 9.35 minutos Un día como hoy Vino al mundo Uno de los más Uno de los magnates Navieros En el mundo Se casó con Con la viuda Con Jackie Este Kennedy ¿No es cierto? La viuda del presidente Que fuera presidente John Kennedy Y fue la noticia Mediática del momento Cuando la viuda se casó Con el millonario Quizás En ese momento El número uno En el mundo Que era Aristóteles Onassis Bueno Se le recuerda su nacimiento Un día como hoy En 1906 Uno de los hombres más fuertes Potencialmente económicos En el mundo En 1929 Muere Perdón Nace Un Un verdadero Reivindicador De las De las discriminaciones Sociales Él luchó por la Reivindicación De su piel Y fue un luchador De siempre De los derechos humanos Martin Luther King Él nació en 1929 Son personajes Que quedan Signados En la historia Del mundo Personajes históricos Que han desarrollado Diferentes actividades Pero que en su momento Fueron realmente Líderes De las causas Que ellos defendían Uno En el caso de Onassis Defendía Bueno Era un potentado Económico Un hombre que hizo Mucha fortuna A través de La industria naviera En su país En Grecia Y Martin Luther King Un hombre que luchó Por la reivindicación Social Luchó por los Por los derechos Ciudadanos Por la defensa De los derechos humanos Por eso se le recuerda A estos personajes En la historia Bien Barcelona de España Tiene un nuevo entrenador Él se llama Quique Setién Lo curioso es que No demoró mucho Ya lo tenía conversado Con este entrenador Esto es algo que se veía venir Y no desde ahora Raúl Me habían demorado mucho A Valverde Ya lo tenían La forma como lo eliminaron A Barcelona De las ligas internacionales Y la forma como También ha estado No dando muy buenos resultados Antes de todo Ante Real Madrid No sé por qué No sé por qué lo ha sostenido Tanto Valverde Y la verdad que ha sido Salió Valverde Y salía por una puerta Y estaba ingresando Por la otra puerta Quique Setién Que dijo Vamos a escucharlo Vamos a escucharlo Al nuevo entrenador De Barcelona Vamos a ver cómo le va a ir Ojo que todos los ojos Están puestos en él Barcelona, mira Barcelona tiene algo Que es una etiqueta Que no se podrá borrar nunca En la era de Pedro Guardiola Y eso No se puede desconocer Barcelona con Pedro Guardiola Que fue jugador primero de Barcelona Se ausentó un tiempo Fue jugar fuera de España Retornó ya como entrenador Y los resultados Se saltaron a la vista El tiqui-tac El famoso tiqui-tac Un Barcelona totalmente diferente A los Barcelonas pasados Que ya habíamos conocido Entonces ese estilo De juego sutil De juego de arte Sigo pensando Yo En lo particular Como Raúl Maraví Que uno de los jugadores Que le puso esa sapiencia Como diría El recordado Tim Que fue entrenador De la selección peruana Mundialista en 1982 El toque del sabor Fue justamente Quien ya no está ¿No? El pelado El mediocampista Este Iniesta ¿Ah? Iniesta 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 Para mí No sé cómo no ganó Un balón de oro Tremendo jugador Él fue el artífice Del tiqui-tac Encontrando obviamente A la habilidad A esa Vamos a decir A esa extraordinaria calidad De Messi Y compañía Porque apareció El hash El sabio Hernández Este Y todo el resto De jugadores Pero Que le puso Un toque del sabor Fue Iniesta Y el tiqui-tac El estilo de juego Lo impuso Ped Guardiola Y ahí De vino ya El otro entrenador Que llegó Nosotros que llegaron Este caso Valverde Que fue el último Que estuvo Que no pudo mantener Se perdió un poquito El tiqui-tac Se perdió bastante El tiqui-tac Lo que pasa Fue bárbaro Pero Fue el mismo Barcelona De Guardiola No fue el mismo Iniesta No es un jugador Que sale todos los años No, no, no Chavi Uno cada diez años Y esa generación Esa generación Del Barça Que fueron campeones mundiales Siete del Barça Eran titulares En la selección De que fue campeón Lo que impuso Guardiola en esa época Raúl Fue tan tan interesante De que muchos El balón llegaba hacia atrás Y te recuerdas Que la gente Silbaba cuando el balón Lo regresabas hacia atrás O hacia el arquero Guardiola Puso ese toque De llegar y jugar Con el arquero Por eso los arqueros Ahora salen jugando Y tienen mejor visión De atrás Para poder tocar un balón Posición de balón Ahora te dice Que el arquero juega Con los pies Claro Yo no puedo ser El arquero solamente Para agarrar la pelota Así es simple Y lo que siempre Se escuchaba De muchos técnicos Decir Para adelante Para adelante Así era Así era Esa era la idea Equivocada El público también No le gustaba Que vaya la bola atrás Hoy día Silbaba El fútbol es Posición de balón Buscar los espacios Por eso vienen Esos lanzamientos Esos contragolpes Sorpresivos Que llegan al gol Entonces el fútbol Es ese fútbol total El arquero Oiga jugar con los pies El arquero Miren a Courtois El arquero De Real Madrid Todo juega Pero es uno Que mejor juega Fuera del área El belga Entonces Ahí tienen ustedes Que el fútbol Es un fútbol total Algo que En su momento Impuso en 1974 La famosa naranja mecánica De Holanda Con Johan Kroisa Como líder Y han pasado los años Eso se dejó de estar un poco Hoy día renacido Y hoy ya estamos viendo Un fútbol Donde tienes que ser atleta Donde prendes el televisor No sabes quién es local Y tienes que ser atleta Para correr 40 minutos Ya no Ya se acabaron Un jugador Que camina en la cancha En la cancha Y juega Fue solamente Un espacio nominal Ya no Ya no El fútbol Entonces A propósito de esto Bueno vamos a escuchar primero Después vamos a referir Un tema Que se está comentando mucho La inconducta Supuesta inconducta De dos jugadores Recién llegados Alianza Lima Que no nos llama Se hablaba Se hablaba De que Que no nos llama la atención Que esto haya sucedido Estos angelitos Llamados Deza Yandesa Y el otro Ascues No nos llama la atención Con esto no queremos confirmar De que hayan tenido un desliz Eso corresponderá A las investigaciones Que haga Y que se compruebe Que efectivamente Cometieron una actitud Indisciplinada Bien vamos a ver Que dijo Que declaró El señor Quique Setién Nuevo entrenador De Barcelona Lo primero Sin duda Es agradecer A esta institución A su presidente A Vidal A Ramón La oportunidad Que me han dado Para estar aquí Esto Ni en mis mejores sueños Hubiera podido imaginar Estar aquí Soy una persona Bastante emotiva Y es verdad Que hoy Es un día Muy especial Para mí Pero Lo primero Es Desde luego Lo que he dicho Agradecer Y luego Es la ilusión Con la que afronto Este reto Y este proyecto Que sin duda Lo más importante Es que trataré De transmitir A los futbolistas Porque al final Todos sabemos Que dependemos De ellos Transmitirles De verdad Ese entusiasmo Esas ganas Ese querer Ganar Esa confianza Y en un equipo Y en un equipo Enorme Un equipo Que jamás Voy a poder mejorar En cuanto Ya esto es lo máximo Quiero también De verdad Porque Tengo una buena Relación con él Siempre la he tenido No evidentemente En mucha profundidad Pero Con Ernesto Valverde Que siempre me ha parecido Una persona Absolutamente correcta Una persona Un rival La cantidad de veces Que nos hemos enfrentado Yo Valoro mucho El trabajo que ha hecho Valoro su forma de ser Valoro sus principios Valoro muchísimas cosas Yo trataré Incluso Ya he hablado con él De De comunicarme De En fin De De tener un contacto con él Porque Hay muchísimas cosas De su trabajo Que nos van a venir muy bien Que Es verdad Que cada uno Luego aporta sus matices Pero sin duda Yo Le quiero agradecer Lo primero Y la realidad Es que Me deja A un equipo Que está el primero Y esto Imaginaros Lo que Estos meses atrás Lo que he estado pensando De la situación nuestra Estando ahí Esperando Una oportunidad Pues siempre Presupones Que va a ser un equipo En dificultades Que va a ser un equipo Que va a estar allá abajo Que Una racha negativa Es verdad Que el Barcelona Ahora Quizá La derrota O la pérdida De la Supercopa De la posibilidad De ganar la Supercopa Pues Ha 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 terminado Con unas consecuencias En este sentido Que a los entrenadores Pues Nos cuesta aceptar Seguramente Pero El trabajo Que ha hecho Y todo lo que ha hecho Y como nos deja el equipo Sin duda Es para agradecer Incluido al club Porque Lo normal es que no te dé un equipo Que esté el primero Que está el primero Pero bueno Por lo demás He hablado con los jugadores Hemos tenido el primer contacto La predisposición que hay Es extraordinaria Estamos absolutamente seguros Que Que nos van a interpretar rápidamente Porque muchísimas de las cosas Que nosotros vamos a proponer Ellos ya las saben Y No vamos a tener Ninguna dificultad En 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 seguro En En mantener La exigencia El El La intensidad Para Que no se escapen partidos Por ejemplo Como el que se escapó El otro día ¿No? Por lo demás Pues nada Espero que vayáis viendo El trabajo diario Que esto Al final No son nada más que palabras Pero luego está El día a día Está El currar De verdad Y en esto Pues Tanto Mi staff técnico Como las personas Que Me voy a Me he encontrado ya En el club Que van a trabajar con nosotros Pues estaremos con la mejor disposición Siempre para Para el trabajo El trabajo siempre es Es lo más importante Las convicciones También Pero el trabajo De verdad ¿No? Yo soy una persona De convicciones Yo marqué ya hace mucho tiempo Una forma de vida Y esta es la que voy a seguir Aquí La que he seguido anteriormente Y la que seguiré de cara al futuro ¿No? Tengo las cosas Muy claras Es verdad que siempre escucho A todo el mundo Pero Luego Es difícil sacarme de la cabeza Las cosas que uno tiene Ya está convencido de ellas Y Y todos sabemos Que mi manera de jugar Como juegan mis equipos Cuando empiezan las dudas Soy el primero En defender lo que hago En si hay que morirse con ello Nos moriremos Pero el Barcelona Desde luego Va a seguir su camino Vamos a tratar En la medida que podamos De mejorar Todo lo que podamos Y de sacarle El mejor rendimiento A los futbolistas Para que cada uno Acabe dando lo mejor De sí mismos Muchas gracias Muchas gracias Quique Bienvenido Un bien good Comencemos la roda de premsa No va a terminar la temporada Con Barcelona Le va a hacer mucha falta Y también la selección uruguaya Se va a ver afectada En esta etapa clasificatoria ¿Primer partido jugó hoy? ¿Quién? ¿Perú jugó con Uruguay? ¿Primer partido? No, Paraguay Paraguay, Perú-Paraguay No, el segundo loco Con Brasil Bueno, el caso es que Barcelona Ya está apuntando A solicitud De Quique Setién Que hagan todo lo posible Para traer a Gabriel Barbosa Jugador de Flamengo En la actualidad Campeón Entre clubes Este Popular Gabigol Pero él Su pase lo tiene El Milan Él está préstamo En el equipo De Flamengo Pero su pase lo tiene Milan Entonces tendría que negociar Barcelona con el Milan Para traer en sus filas Y pueda servir En esta temporada En la temporada actual Al Barcelona Eso lo ha solicitado Quique Setién Porque ve que La ausencia de Suárez Se va a dejar sentir En el equipo catalán Es verdad Es el principal socio Que tiene Messi Entonces Poco que ahí Va a cojear El equipo de Barcelona Y el otro reto Para el señor Setién Es que A pesar de que Valverde No culminó La gestión Que quiere Todo club De campeón Este Pero la campaña Lo que pasa Que Barcelona Es Como cualquier equipo Grande Que tiene Los mejores jugadores Recrutados En el mundo Es difícil Es jugar Al pie Al borde De la orilla Todos los partidos Como suele suceder También aquí en el Perú Con los equipos grandes El entrenador Se la juega Todas las semanas Sí, pero acá en Perú Un equipo grande Ser el segundo Está contento Sí, sí, claro Yo prefiero que el equipo El entrenador de un equipo Siempre todas las semanas Se la juega Cada vez está ahí Que va de un lado Para otro ¿No es cierto? Y esto pasa Más aún todavía En equipos La categoría El peso que tiene Barcelona Real Madrid Cualquier otro grande Entonces Setién se va a ver Ahora En la necesidad De superar Todo lo que dejó Este Valverde ¿No? Que después Todo el hecho De no haber campeonado No lo hace mal El entrenador Lo que sucede Es que no se logró Logró algo Pero no todo Entonces Recuperará Barcelona Ese famoso juego El tiki-tac ¿Llegará a acercarse A lo que dejó Guardiola En algún momento? ¿Creen ustedes Que esto se puede Para mí, Raúl Bien difícil Porque los jugadores No son los mismos No son los mismos De la época De Guardiola No son los mismos Pero sí El trabajo De un técnico Tiene que ser El máximo provecho De lo que tiene Me parece que este señor Tenía que ha venido Lo ha visto Jugar a Barcelona Bastante tiempo Porque ha dirigido En el campeonato ¿No? Por el ¿Cómo se llama el equipo? Real Betis Y sabe cómo juega Barcelona Y lo único que tiene que hacer Solamente Es pedir Lo que ha hecho Un jugador En vez del lesionado Barcelona tiene un estilo De jugador definido Definido Claro Este equipo de ahora No jugará Pero el jugador Sí necesita al jugador Porque está lesionado No jugará como jugaban En el 2010 Porque eran otros jugadores Pero el estilo Se sigue manteniendo Posición de balón Buscando Se sigue manteniendo El estilo Igual Han cambiado Los jugadores Obviamente Y de ese equipo De 2009 2010 2011 Que con Guardiola Ganaron todo Que eran ya muy pocos jugadores Dos, tres Está Messi Está El central Piqué Piqué Y creo Y ya Si no me equivoco Este Sergi Roberto Y unos cuantos canteranos Que utilizaba Guardiola Nada más Es un equipo Completamente nuevo Sí Bien No olviden ustedes Amigo Que las Las ofertas De fin de año Están en importaciones Yraoca Donde usted puede adquirir Todo lo que se Imagina Artefactos Electrodomésticos Televisores Cocina Refrigeradoras Lavadoras Los mejores precios A su alcance Al alcance De su bolsillo En cuatro tiendas En el centro de Lima En Independencia En San Miguel Y en Miraflores Importaciones Yraoca Empresa Peruana Símbolo de calidad Y Símbolo de buena calidad Y garantía Bueno Este Yo había Me había referido A Gabriel Barbosa Su pase La compra De su pase Costaría 20 millones De euros Eso es lo que Tienen tarifado Es una cantidad Barato Es lo que estamos Leyendo Ahí en el diario Este Yo creo que ahora Vale más Se debe Digo Es lo que estoy Viendo ahí Pero Me imagino Que puede haber Una equivocación En la De los dos goles En la final En el Libertadores En la notificación Pero Este No yo no creo Que cueste eso Creo que cuesta más Pero Hay un interés De traerlo Al Barcelona Para cubrir la plaza Que va a dejarlo Durante cuatro meses Que no va a estar Lucho Suárez Yo quería Toqué el tema También de esta Actitud Indisciplina Que se comenta mucho Que ha pasado en Alianza Lima En plena pretemporada Dos jugadores Que han llegado Que ni siquiera El campeonato Se dice Están en plena temporada Pretemporada Y han cometido Un desliz Que son Ascues Y Andes ¿Está comprobado Esto? No No del todo Pero ayer Magali Aparecieron imágenes No se sabe No se sabe Porque ya Magali Ya tuvo una Un problema así Con Pablo Guerrero Que salió una tal hora Y Pablo con pruebas Y todo La metió a la cárcel Por difamarlo Bueno Pero lo que se ha visto Sea a las cinco de la tarde O sea A las tres de la mañana Si se vio que era de noche No era a las seis de la tarde Era Ya estaba totalmente oscuro Independientemente Si sea a las ocho de la noche A las diez A las dos de la mañana Eso al final No cambia mucho Lo que se ha visto es Llegar a unas personas Con unas bolsas Y dentro de la bolsa Parece que había Algún tipo de bebidas No podemos saber Si era licor O era nación O sea Eso no Estaba en la bolsa Que a ellos A ellos se les vio lloro Si Pero entrando a una casa No han estado tomando Ni la gaseosa Ni otro tipo de bebidas Ni en la calle Y según lo que ha dicho Este El gerente deportivo Valencia Lima El señor Ceballos Estaba en su día libre Y se han retirado Según dijo la misma Magali Creo que Una y media de la mañana Entonces no ha habido Tanto No se puede comprobar Que se haya metido Una borrachera Después del señor Mío Si Aún estando en su casa Puede estar escondido Tomando Pero estás violando ya Tu salud Claro Pero como comprobamos Estás incumpliendo Tu responsabilidad Como profesional No, no Yo me refiero En el supuesto caso Que esto sea así Era la casa No, no, no Perdóname ¿Puedes terminar? En el supuesto Y no estoy afirmando Que esto sea así No nos consta En el supuesto Que un jugador Cometa un desliz De esa empergadura Estás cometiendo Una falta gravísima Obviamente ahí sí Estás cometiendo Una falta gravísima Por más que pueda estar En su casa Donde sea Que no lo haga público El hecho de que no lo haga público No quiere decir Que no está cometiendo La falta igual Está en horas De mala noche En horas desmedidas Y está Que está consumiendo licor Cosa que no está comprobado Tampoco en esta acción Ahora, lamentable Pero tiene antecedentes Si es que esto es así Pero eso es un prejuicio La verdad que La verdad que Este La verdad que yo no sé Cómo pueden Estos profesionales De fútbol Ser tan tontos Sabiendo que Su mejor tesoro Que tienen Y tienen que cuidar Es su salud Si hacen esto Bueno Porque se atengan A las consecuencias Porque la verdad Yo no puedo tener A un sujeto A un profesional Llamado Profesional Lo pongo entre comillas Porque el buen profesional Cumple con esos objetivos Cumple con esos requerimientos Porque estoy al servicio De club que me paga Por mi servicio Como un profesional Que tengo que cuidarme En la medida extrema Ese es el sacrificio Que tiene que ser Un deportista De alta calificación Es sacrificio Pero si tú no lo haces Estás incurriendo Ya en un error Gravísimo No digo que esto Sea que esté ocurriendo Con estos dos muchachos De repente Se está exagerando La nota No se ha comprobado Que la bolsa que lleve Sea licor Y la hora Que no sea la hora En fin Ese es un tema De investigación Del medio Que ha sacado Esto a la luz A nosotros no nos consta Pero yo quiero terminar Con esto Yo creo que los clubes Además es una manera Tácita De interpretar Pues por más que no me diga Mi contrato Que si lo debe decir Que si lo debe decir Que aún estando Que aún estando En pretemporada Que el campeonato No se haya iniciado Del momento que yo firmo Ese contrato Ya yo estoy sometiéndome A los rigores disciplinarios Si lo dice en el contrato Por supuesto Pues tienes que acatar Tengo que acatarlo Y aún no estando Establecido ahí Y a esos Yo Personales Profesionales 100% Y además tiene que acatar Lo que le diga el técnico Así es siempre Claro que sí Todo lo que le va a decir El técnico No está en el contrato Pero me imagino Que si en el contrato Está que él tiene que acatar Las órdenes del comando técnico Claro que sí Pero yo voy A un tema diferente Raúl Yo voy al tema Que no se puede prejugar A una persona Incluso porque tenga antecedentes Porque yo también Yo voy a una reunión Y todos estamos rachos Y yo no tomo una gota de alcohol Claro Y no porque estén todos ahí Eso pasó con Kevin Quevedo Pues te digo No porque No tomó No tomó Y estuvo ahí Y puede estar en un sitio Donde toman Y él no toma No tomó Claro Ha pasado claro Ha pasado Muchos jóvenes Sí señor En discotecas Claro Tomando agua mineral Y a las 12 y media Una se iban a su casa Sí Y perfecto Porque se quería disipar Un poco la mente Es ilógico Ahora Si te vas a las 5 de la mañana Esa es otra cosa Pero en este caso Tampoco es muy tarde Según lo que dice Magari Se han ido a las 1 y media de la mañana Así que tampoco es una hora Tan pues este No Tan Pero sí Lo mejor sería Que estén descansando Pero bueno Ya un poco Depende de ellos Pero no hay como probar Que hayan estado Ellos consumiendo Han entrado un montón de gente Han entrado Se ha visto que han entrado damas Han entrado Más invitados a esa reunión Se escuchaba la música Pero bueno No se puede comprobar otro Sí Tiene que ser una investigación Mucho más severa Para no entrar en prejuicios Porque se daña la imagen También de las personas Entonces No es porque tengas tu antecedente Vayas a pensar Que va a ser la misma tontería ¿No? Entonces Eso Pero eso tiene que haber Una investigación más severa Y comprobar si realmente Estos jugadores cometieron Ese desliz Porque si se lo han cometido Que se sometan a los rigores De lo que pueda determinar el club Pero no des O sea Acá la cosa es Raúl No des Iniciativa Que comenten de ti Hazlo En tu casa Cierra Raúl Todos los jugadores Tienen siempre amigos Al costado Mandas a comprar tú Lo que quieras Tu pollo Eso puede ser Pero ¿Sabes quién lo ha firmado? Sí Un vecino Ah un vecino Un vecino lo ha firmado Bueno Estaba metido en un carro Se veía Que estaba dentro del carro Lo ha firmado Porque según Lo que refiere La data Es que En ese lugar En ese departamento Suelen hacer reuniones Con música Alto Y perturban A los demás Entonces parece que Cansados Vamos a firmarlo Vieron que están llegando A firmarlo Lo han firmado Pero no han firmado Que estén tomando en la calle Ni tomando nada Una vez que cerraron La puerta Lo que vamos a especular Que han hecho Y por una especulación No podemos condenar a nadie No, no, no Tiene que haber Por las confusiones Por más que se sospeche Y no importa De quién sea Raúl Una bolsita ahí Pues se supone Que son unas Se supone Se supone ¿Y yo ves? Por eso Pues se supone Mandamos a la orca Alguien Por una especulación Porque yo creía Hay mucho cuidado en esto Con mucho cuidado Hay que manejar Este tipo de cosas Porque Está de juego El honor Si No se puede mandar a la orca A nadie Así porque así Bueno Este Pero tengan cuidado Si muchachos Lo que dice Marcelo Son profesionales Cúdense Pero no sean giles ¿No? Con la plata que ganan ahora Dios mío Dios mío No, contratas al motel El rato Las cosas Pues Todos tienen su ¿No cierto? Lo que pasa es Que juegan mucho Los antecedentes Que tengan las personas Ahí está el propicio Lamentablemente Dice gallina Que come huevo Aunque le quemes el pico Y va a ser difícil pensar Que eso Lamentablemente Eso no se da en todos los casos Porque hay gente En todos los aspectos Que se ha reivindicado Y eso Después de haber sufrido Ese desliz Se han recompuesto Y se dieron cuenta Que cometieron un error Y que no lo pueden repetir Entonces Pero queda después Ese antecedente Y eso es lo que Hace que se juzgue Muchas veces Se especula A veces tú vives Con una marca Con una etiqueta Que es difícil desprenderte Así es Bueno Y para terminar Simplemente la información Este El Muchacho Este Valverde Valverde O Uruguayo Fede Valverde Que juega En En Real Madrid En Real Madrid Va a ser sancionado Con una fecha Por haber cometido En infracción Contra Morata Una fecha Le ha sacado Barata Una fecha De suspensión Y no va a estar En el próximo partido Real Madrid ¿Con qué juega Real Madrid En el próximo partido? Con Sevilla Con Sevilla A propósito Sevilla le va a hacer El pasillo Por la Supercopa Por el triunfo De la Supercopa Y una noticia más Perdón Le va a hacer el pasillo Que es la Ah ya El pasillo El callejón Donde va a pasar El equipo Real Madrid Para felicitarlo Es un buen gesto Muy buen gesto Bueno Acá tengo otra noticia más El volante eslovaco Stanislav Loctova Es nuevo jugador Del Napoli Viene procedente Del Celta de Vigo De la Liga Española Bueno pues Con esta información Vamos a dar por terminado Nuestro programa En la mañana de hoy Gracias amigos Y será hasta mañana Buenos días Ecoradio Te entretiene Te acompaña Se escucha mejor En el Instituto de Educación